¡Gracias! Continuamos con el foro La Agenda de Desarrollo Sostenible 2018-2022. Y su segunda sección, Energías Renovables No Convencionales y la Misión de Transformación Energética. Antes de dar inicio a este segmento, le recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través de papeles en blanco dispuestos para ello. Para recibir un papel, por favor, levanten la mano. Al finalizar las intervenciones, la moderadora del panel leerá las preguntas. A continuación, escucharemos a la doctora María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía. Bueno, buenos días para todos. Bueno, un saludo para Alejandro Gaviria, director del Centro de Objetivo de Desarrollo Sostenible para América Latina y el Caribe. Y futuro rector de los Andes y felicitaciones para Alejandro. A Ángela Cadena y felicitaciones para los Andes. Ángela Cadena, que además de estar acá como profesora de la universidad, tiene hoy un rol muy importante. Lo que vamos a hablar ahora es que es la coordinadora de la Misión de Transformación Energética, Germán Corredor, presidente de la Asociación de Energías Renovables. Luis Felipe Vélez, líder en Energías Renovables no convencionales en Celsia. Armando José, muchísimas gracias además por esta invitación. Bueno, a Manuel Rodríguez, Carolina, un montón de caras conocidas y a todos los profesores y estudiantes que están acá. Ahora, una salvedad que voy a hacer desde el principio es que al panel al que me invitaron es Energías Renovables. Sé que hay muchas inquietudes sobre otras cosas del sector, entonces cualquier inquietud de esas otras cosas del sector los puedo contestar cuando hagamos la sesión de preguntas con mucho gusto. En este capítulo voy a hablar exclusivamente del tema de electricidad, digamos, desde el punto de vista de la cartera de minas y energía. Producir conservando y conservar produciendo, este es el marco de la política que lo que busca es, y voy a conectar con las preguntas anteriores, que resolvamos de alguna manera la tensión entre desarrollo y la conservación del medio ambiente. Y que tengamos esas dos cosas siempre como una premisa fundamental, entendiendo que tenemos que hacer todas las cosas necesarias para mitigar los efectos, pero que toda la actividad humana tiene impactos y que lo tenemos que tener conscientes dentro de la tensión. Y aún más en este sector, que además no solamente tiene unos impactos importantes, sino que genera unos recursos que son muy importantes para la equidad y para el resto de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros, este parece más, digamos, en este tema de objetivos de desarrollo sostenible, algo que siempre tenemos en mente dentro del sector es que estamos en Colombia, que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, como dice el dicho, y que por lo tanto hay algunos lugares en la geografía de Colombia en donde hay que tener especial cuidado, en donde las prácticas que se desarrollen del sector se deben tener en cuenta nuestra biodiversidad, nuestra diversidad cultural desde el punto de vista de grupos étnicos y todo el tema de páramos y todo el tema de áreas protegidas, que es fundamental. Y acá creo que una de las cosas que también hay que entender en este tránsito y que a veces no es tan fácil es que eso ha sido una evolución, pero hay muchas cosas que se decidieron en el pasado con títulos que se otorgaron en el pasado y que parte de lo que estamos viendo hoy son decisiones que ya fueron ejercidas. Objetivos de desarrollo sostenible, nosotros objetivo de desarrollo número siete, energía asequible y no contaminante, y acá quizás me detendría para una sola reflexión y es cuando uno está en los objetivos de desarrollo sostenible, al final, y como lo decían en el panel anterior, muchas veces hay una tensión entre los diferentes objetivos. Y en el tema de energía también hay que pensar que es un habilitante para cumplir muchos objetivos. Si no hay electricidad, es muy difícil, por ejemplo, cumplir el objetivo número seis de agua limpia y sanamiento, porque para poder tener las petar o para poder tener todo el tema de agua limpia, uno tiene que empezar por tener energía. Entonces, eso también es algo que tenemos muy presente dentro del orden. Y que también fue uno de los temas, por ejemplo, en el tema de paz, es muy transformacional lo que se logra cuando llega energía por primera vez a las regiones. Estos son los tres objetivos que nosotros tenemos, nuestros tres pilares para poderlos mantener en equilibrio. Y esa es la tensión y es el reto, porque algunas veces unas cosas pesan más que las otras. Y lo importante es que la canasta energética logre este balance que tenemos entre eficiencia, confiabilidad y cobertura y sostenibilidad. Y con esos tres pilares diseñamos la política pública, diseñamos los objetivos y diseñamos en el plan de desarrollo cómo vamos a desarrollar estos tres pilares en cada uno de los sectores de minas y energía. En Colombia estamos construyendo la hoja de ruta de la transformación energética. Y al construir la hoja de ruta de la transformación energética, porque lo que yo llamo la transformación energética es acelerar el cambio. Colombia tiene un montón de oportunidades, pero necesita acelerar el cambio, necesita un sentido de urgencia en muchos de esos cambios y esa es la transformación. Pero para que la transformación se dé, necesariamente tenemos que pasar por una etapa de transición. Y esa etapa es la que estamos viviendo y que vamos a vivir en estos años, siempre con el objetivo de que el largo plazo es transformar muchas de las cosas que hacemos hoy y que en el 2030 sean muy distintas, pero vamos a tener que pasar por ese periodo de transición. ¿Cuál es la matriz energética hoy? Cerca del 70% de la matriz energética es de recursos hídricos y el resto es térmico. Solamente 8% de ese térmico es carbón. A pesar de que nosotros somos productores de carbón, no somos grandes consumidores. El 90% del carbón que produce Colombia se exporta y aquí es uno de esos momentos también en donde nosotros tenemos que de alguna manera entender cómo va a ser la responsabilidad y cómo va a ser la responsabilidad entre el productor y el consumidor. Porque en este tipo de recursos no se logra mucho si dejamos de producir nosotros, si el consumo se mantiene, por ejemplo, el de carbón y simplemente lo que hay es una sustitución de otros países que siguen produciendo ese mismo recurso energético. En el tema de la matriz energética tenemos la sexta matriz más limpia del mundo y eso es algo sobre lo que nos da una enorme posibilidad y adicional a eso quizás la razón por la cual en Colombia ha sido más lenta la introducción de las energías renovables no convencionales como sol y viento porque no hay un sentido de urgencia tan grande. Paradójicamente, el ser la sexta matriz más limpia del mundo nos hace estar dentro de uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático. A pesar de que nosotros solamente dentro del peso total de emisiones de carbono Colombia pesa 0.4%, somos uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático en gran parte por la dependencia de la hidrología y que en los fenómenos de variabilidad climática como el fenómeno del niño empieza a apretarse nuestra matriz energética. Y ese es el marco, ser la sexta matriz más limpia del mundo y no perder ese lugar o ojalá avanzar mucho más y ser mucho más resilientes frente a esta vulnerabilidad lo que nos invita a la transición energética que vamos a ver. ¿Qué oportunidad tiene Colombia? Y Colombia tiene una cosa que es absolutamente maravillosa y es que somos demasiado ricos en la cantidad de canastas energéticos y en las nuevas energías no es la excepción. La velocidad del viento en la Guajira, este es un mapa de calor en donde los naranjas y rojos es en donde hay mayor velocidad del viento y eso lo que hace es que las turbinas eólicas sean mucho más eficientes. La velocidad del viento en la Guajira es el doble del promedio de la velocidad mundial. Eso quisiera decir que con la misma turbina uno puede producir pues no es exactamente el doble de energía pero sí un nivel de eficiencia muchísimo más alto. Desde el punto de vista de energía solar también es el caso. Tenemos unos niveles de radiación que son supremamente altos especialmente en la parte norte de Colombia pero pues en muchos lugares de Colombia, en Santander tenemos áreas especiales en el Meta tenemos áreas especiales que también lo que nos dicen es acá lo que tenemos es una gran oportunidad y uno ve lo que han avanzado los países que tienen estaciones que tienen además unos niveles de radiación mucho menor y el avance en solar es muy alto así que nosotros además tenemos un camino abanado que nos va a ayudar mucho y sobre lo que nosotros nos hemos propuesto es acelerar la introducción de estas energías. Entonces, ¿qué hemos logrado hasta hoy en nueve meses? Como lo estaba diciendo Rafael Puyana en el panel anterior cuando nosotros llegamos había 22 megavatios está en el plan de desarrollo ahí todavía hay unos digamos una capacidad instalada que no estaba registrada y está en ese rango de 22 megavatios eso pues no alcanza ni siquiera para atender una ciudad como Girardot por decirlo de esa manera y en febrero de este año por primera vez en la subasta de cargo por confiabilidad se adjudicaron 1.398 megavatios de energías renovables no convencionales seis proyectos eólicos y dos proyectos solares y esto es algo que es muy importante porque marca el camino del cambio no es suficiente y por eso estamos trabajando en los pasos que siguen para poder introducir algo más la meta que nosotros nos pusimos como gobierno fueron 1.500 megavatios ¿por qué es tan importante que ya en febrero los hubiéramos tenido aprobados estos proyectos? pues porque hay un margen entre que los aprobamos y que los proyectos entran y estos proyectos estarán entrando hay algunos que van a entrar en 2019, 2020 y 2021 y 2022 digamos que tienen todo ese rango pero cuando este gobierno termine y cuando termine ese plan de desarrollo ya tenemos certeza que al menos tendremos 1.398 megavatios ¿qué pasa? que la subasta del cargo por confiabilidad remunera solamente el porcentaje de energía que puede dar de manera segura energía 24 por 7 al sistema entonces estas energías tienen una capacidad reducida de estar disponibles 24 por 7 entonces hay que generar un mecanismo complementario y ese mecanismo complementario lo hemos estado diseñando vamos a hacer una subasta de contratación de largo plazo de energías renovables y en esa subasta de contratación de largo plazo ¿qué estamos buscando? esa esperamos que sea en los próximos meses es uno la complementariedad para fortalecer la seguridad energética y algo muy impresionante es cuando deja de llover en la cuenca Cauca Magdalena que es en donde está más o menos el 40% de los recursos hídricos que necesitamos para generación hidráulica hay una intensidad mayor de vientos y hay además más radiación entonces genera una diversificación casi que perfecta desde el punto de vista climatológico para esos momentos y además al diversificar las fuentes y siendo fuentes renovables pues nos va a permitir que la nueva demanda entre y sea una energía limpia y la matriz avance a tener cada vez más peso en energías renovables no convencionales reducción de emisiones por supuesto es el segundo objetivo y competitividad en precios y competitividad en precios es importante porque porque el efecto que tiene el costo de la energía sobre toda la economía es trascendental no solamente para el bolsillo de todos nosotros sino también por los temas de competitividad que lo que genera es más oportunidades de crecimiento para el país la gran digamos la buena cosa así como hemos sido un poco lentos en adoptar estas tecnologías la buena cosa es que en los años 2018 y 2017 se vio una disrupción de precios de las energías renovables no convencionales muy alta y estamos viendo que la expansión por energías renovables no convencionales puede ser incluso más económica que la expansión tradicional eso es algo que no pasaba en el 2016 y en muchos países les digamos que tuvieron que pagar una prima por ver todo ese desarrollo técnico nosotros vamos a entrar en un momento en que esos precios están siendo disruptivos y al tener esos precios pues nos va a lograr eso que les dije y es dar confiabilidad y cobertura eficiencia y sostenibilidad y mantener esos tres temas en equilibrio la idea de esta subasta es que participen compradores los compradores son los distribuidores o sea los que les llevan energía a sus casas como Codensa EPM Electricaribe esos son los compradores del mercado y que estén todos los generadores también y pongan precio y se cruce digamos que el precio de oferta y demanda nos pasó algo y es que hicimos una subasta también en febrero y en esa subasta si bien hubo una buena participación de proyectos ofreciendo energía no hubo suficiente demanda y no hubo suficiente demanda y hoy digamos que aducen un poco que el producto que estábamos ofreciendo en ese momento no era el mejor producto para la demanda pero también vimos y hemos sido muy explícito en esto que llega un momento de tensión en donde el mercado tradicional que ha estado digamos funcionando bien durante 25 años pues le cuesta el cambio esto es como cuando uno ve las disrupciones tecnológicas y quien hace el mercado tradicional simplemente se estanca y como que no deja entrar la nueva tecnología y eso nos hizo tomar medidas en el plan de desarrollo ¿qué hicimos? ¿qué viene? ¿qué es lo más importante de esta transición? la transición ya empezó pues porque ya pesa 6% de la matriz en el 2019 y lo que viene es que en el plan nacional de desarrollo quedó que la demanda estará obligada a comprar entre el 8 y el 10% de la energía en energías alternativas energías alternativas como solar como eólica como biomasa como geotermia biomasa y geotermia digamos biomasa sí hay proyectos geotermia estamos en un proceso digamos de investigación por ahora pero lo que quiero es que vean que realmente es una senda y entrar en cuatro años de 0 a 10% es una senda acelerada cuando nosotros vemos otros países que llevan mucho más tiempo están llegando hasta ahora a niveles de 10% y cuando uno ve esta diversificación por supuesto que puede ser mayor y yo creo que en la medida en que los precios manden la parada y que las tecnologías funcionen pues esto es lo que nos genera es como el arranque para que se expanda dentro de eso pero es muy importante aquí y en esto siempre hay que ser equilibrados en la discusión porque yo a veces oigo el debate que solamente tengamos energía renovable y ese extremo no es posible por lo menos no con el desarrollo tecnológico actual y por qué no es posible con el desarrollo tecnológico actual porque así como durante mucho tiempo hubo una curva en que fueron haciendo más eficientes las turbinas eólicas y más eficientes los paneles solares el gran reto que hay para la electrificación de la economía y para que esto tenga un potencial de tener una participación mucho más alta de la matriz se llama almacenamiento de energía vía baterías y todavía desde el punto de vista de costo avanzará mucho digamos toda la tecnología y esperemos que sea lo más rápido posible pero ese va a ser el disruptor real cuando las baterías sean asequibles y cuando ustedes vayan a comprar un carro y el carro eléctrico sea más barato que el carro que esté con gasolina en ese momento se va a generar una disrupción mucho más acelerada de la electrificación de la economía y también de cómo van a jugar el tema de almacenamiento dentro de los temas del sector eléctrico nosotros hemos avanzado también y sacamos la regulación para que haya almacenamiento en la transición de la energía y que se empiece a desarrollar ese mercado en Colombia y parte de lo que se va a trabajar es que se pueda utilizar el almacenamiento no solamente en la transmisión sino en toda la cadena siguiente reto porque digamos que ahorita les dije todo el reto de generación para que ustedes la energía que les llegue a sus casas cómo va a llegar entonces ustedes ya pueden estar tranquilos que ya les está llegando a sus casas energía del sol y del viento ya hoy porque hay una planta que inauguramos en abril de 80 megavatios que ya es grande y hay muchos proyectos entrando y también diría que en el tema de energías renovables estamos viendo muchos temas de autogeneración y ahora les cuento un poco más de eso cuál es el otro reto y el desafío gigantesco que tenemos y cuando yo oía el tema de la ambición de las metas ahí es en donde hay una tensión hoy en día existen todavía un millón y medio de colombianos que no tienen el servicio de energía eléctrica un millón y medio de colombianos eso es un millón y medio de colombianos que viven en el siglo XVIII y eso se tiene que volver un admisible y la noticia buena es que el ritmo digamos al que el país introducía nuevos agentes con fondos públicos a la energía era cerca de 300 mil personas por cada cuatrenio nosotros tenemos una meta mucho más ambiciosa de llevar la energía a 500 mil colombianos esos son más o menos 100 mil usuarios entonces la meta va a ser más ambiciosa pero a mí realmente me parece un poco inconcebible que en el 2022 nos vayamos y todavía queden un millón de colombianos sin energía pero la realidad es que no tenemos plata mamás que ahí es en donde empiezan las verdaderas tensiones y la restricción económica es una restricción que es la restricción muchas veces más difícil que nosotros podemos hacer y en donde uno tiene que ser muy cuidadoso con qué cosas le dicen no al desarrollo que le puede generar esa equidad acá tenemos un desafío muy muy importante y estamos también buscando cómo hacer las cosas de manera distinta y ahora que les cuente de la misión hay todo un capítulo para eso Hernando José lo decía en su exposición para atender estos temas hay cinco fondos cada uno con unas reglas distintas no es una digamos le tenemos que meter un cambio estructural a la manera como estamos haciendo la expansión es parte del estudio lo que va a estudiar la misión de transformación energética pero mientras ese estudio también estamos haciendo cosas como un incentivo que lanzamos y que van a estar todas las condiciones a partir del 31 de mayo que se llama energía al cuadrado y lo que busca es poner a la innovación social y a todo el tema de emprendimiento al servicio de este desarrollo entonces va en un incentivo para que emprendedores nos busquen soluciones que sean disruptivas en precios tienen que ser soluciones limpias que vía micro redes o vía soluciones individuales rompan el costo del precio hoy en día más o menos tenemos un costo por usuario para una solución muy básica de energía de 25 millones de pesos por usuario y si nosotros llegamos a hacer esto yo no sé si alguien se acuerda pero a principios en los años 2000 en Estados Unidos lanzaron un premio que era el laptop de 100 dólares y era justamente para poder profundizar en llegar a mucha más gente en eso y lo que aquí queremos buscar es que buscar vía innovación trayendo tecnología utilizando todos los temas de movilidad de celular que permite unas cosas muy eficientes en los temas de pago nos ofrezcan nuevas soluciones que ojalá generen una disrupción en precio y que eso nos permita con los mismos recursos llegar a más colombianos pero este es un tema muy crítico y que lo que estamos es buscando trabajar en cómo acelerarlo y aquí muy importante con el tema de paz en las metas desde el plan nacional de desarrollo dentro del acuerdo de paz desde el punto número uno había todo un capítulo de electrificación rural y dentro del plan nacional de desarrollo quedó una meta de que de esos 100 mil usuarios 40 mil van a ser en pedex de las zonas de paz y si lo vemos como algo transformacional hace tal vez uno de los momentos más emocionantes desde que he estado acá en este cargo es hace tres semanas que estuve en Gualajo que es una vereda a una hora en lancha de Tumaco llevando la energía a la gente por primera vez y lo más disiente para mí en el tema de paz es que dijeron desde que hay energía ahora la gente sí volvió a Gualajo entonces es todo digamos el regreso al territorio y es un momento muy transformador adicional a eso hoy un millón de colombianos cocinan con leña que es un tema digamos que también no se compadece con el avance que necesitamos ni con los objetivos de desarrollo sostenible ni con equidad desde el punto de vista de salud es absolutamente nefasto sabemos que el tema de contaminación de aire es una de las principales causas de muerte actualmente y pues en leña es como si estuvieran pues contaminándose de manera intencional cuál es el desafío que tenemos acá es que típicamente uno sustituye la cocción a leña por gas y tenemos unos retos desde el punto de vista de gas porque tenemos un desafío para mantener la autosuficiencia energética en el tema de gas esto también es cobertura pero ya les he dicho pero simplemente para que vean que en la Guajira por ejemplo todavía existen 62 mil hogares que no tienen energía y que la cobertura de la Guajira es del 70% y por qué cojo la Guajira porque parte de lo que estamos viendo es decir yo no puedo llegar ir a la Guajira poner allá todas las turbinas eólicas poner todos los paneles solares que todos los colombianos vivamos de esa energía y que las personas de la Guajira no tengan energía eso es simplemente algo que no puede pasar y que por eso estamos organizando cómo vamos a trabajar en ese aspecto que nosotros lo vemos absolutamente transformador desde el punto de vista de equidad misión de la transformación energética entonces con estos dos retos de energías renovables el reto de subsidios y de equidad y de que tenemos que avanzar a una mayor velocidad para poder cerrar esas brechas de cobertura teníamos un segundo un tercer desafío y es que la ley del mercado eléctrico que es la ley 142 o las leyes 142 y 143 cumplen 25 años en el año 2019 y yo creo que es una de las cosas que ha funcionado bien en Colombia después del apagón acá habrá muchos estudiantes que no les tocó pero muchos que sí nos tocó cuando nos tocaba racionar una hora al día y nos tocaba la hora gaviria para podernos acomodar porque simplemente no había suficiente capacidad energética y eso por qué pasaba porque toda la expansión se hacía con fondos públicos y con empresas del sector público en gran parte y porque no había una estructura regulatoria adecuada y a partir de ahí se hace un cambio muy importante en la manera como se expande el sistema en la manera como se hace la regulación en las reglas de juego en separar la cadena y cumple 25 años este año al tiempo que es un sector muy resiliente que ha sido muy exitoso para Colombia pues uno ve que el mundo está dando un giro de 180 grados y la preocupación acá del sentido de urgencia es cómo no quedarnos en la complacencia de que lo hemos hecho bien por 25 años entonces quedémonos aquí cómodos y de pronto viene y nos pasa un huracán y ya somos de la edad de piedra en el sector eléctrico entonces lo que nos inspiró a lanzar la misión de transformación energética es decir no nos podemos quedar en los laureles de la complacencia a mí hay una frase que me gusta mucho que dice que siempre que uno se siente exitoso el camino a la mediocridad ya empezó y eso es parte de lo que no queremos que nos pase en el sector eléctrico y lo que nos inspiró fue justamente eso es decir porque lo hemos hecho bien lo tenemos que hacer mucho mejor para el futuro el mundo está cambiando antes digamos que el sistema tenía que ser un sistema interconectado con generación que se tenía que repartir hoy hay mucha generación en el sitio que se llama generación distribuida está participando la demanda de una manera mucho más dinámica y los que somos consumidores muy rápidamente vamos a poder tener un juego mucho más amplio con el mercado nosotros podemos poner pales solares en nuestras casas y ser parte de la energía que se le inyecta la red pero también traer de la red pero para todo eso y para hacerlo ordenado hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de manera ordenada porque otro reto de la política pública es que en esta era en donde la velocidad del cambio y la aceleración y todas las disrupciones es que uno tiene que ser en la política pública suficientemente innovador al tiempo que es suficientemente predecible porque si no se rompen las estructuras de inversión y de regulación entonces eso nos inspiró a hacer la misión de la transformación energética va a tener cinco capítulos competencia participación estructura de mercado y es revisar la composición la participación actual un ejemplo hoy en día estamos partidos en cinco partes de la cadena en generación en transmisión en distribución y comercialización y el mundo tiene ciertas cosas que están cambiando en eso y eso hay que pensárselo cómo incentivar la competencia porque nosotros creemos que haya compañías muy sólidas pero también queremos asegurar que los precios que tengan los colombianos de la energía sean los precios más eficientes posibles el rol del gas en la transformación energética como yo les decía dentro de esta matriz cuando uno ve todos los países del mundo pues los que no tienen la ventaja de tener tanta hidroeléctrica como nosotros las térmicas de gas simplemente son indispensables para poder tener complementaridad en la matriz de recursos renovables y ahí es en donde el debate el debate académico mi invitación es que sea un debate equilibrado no puede ser un debate blanco o negro estos no son dilemas que tenemos que ir a una esquina a otra tenemos que ver el mundo cómo encontramos el adecuado equilibrio y el gas tiene un rol muy importante ahí el gas tiene un rol muy importante en los temas de movilidad eléctrica por ejemplo movilidad eléctrica no, del cambio de movilidad cuando uno ve la sustitución de movilidad de combustibles líquidos de diésel y de gasolina pues el gas tiene una oportunidad muy importante en ese cambio si uno sustituye una flota de buses de diésel a gas lo que logra es más o menos un 40% de reducción en las emisiones de carbono y casi el 100% de reducción en material particulado para la mejora de calidad del aire entonces ahí es en donde hay que ver todo de manera global cierre de brechas y mejora de la calidad esto es todo el tema que les dije cómo aceleramos el cambio y cerramos esa brecha de acceso a la energía de una manera mucho más acelerada y cómo organizamos toda esta cantidad de fondos y formitas de hacer las cosas así de a poquitos descentralización y digitalización acá es repensarse en la estructura de mercado y mucho tiene que ver con cómo incorporar todo el tema de tecnología de la cuarta revolución industrial dentro del sector eléctrico acá va a haber unas disrupciones muy importantes no solamente desde la generación que es lo que típicamente discutimos en términos de energía eólica y energía solar sino va a haber una disrupción muy importante en cómo la tecnología va a transformar la cadena energética y cómo va a transformar el rol de los agentes y el rol de los consumidores y parte de la tarea que tiene esta misión es encauzarnos cómo hacerlo desde acá y tiene un capítulo transversal que tiene que ver todo y es de cara al futuro cómo debemos revisarnos en el marco institucional y en el marco regulatorio estos son los expertos tenemos 20 expertos y 10 revisores de las conclusiones de los expertos hay varias personas aquí de los Andes y Ángela Cadena que es nuestra gran coordinadora de la misión la misión va a tomar seis meses así que esperamos en noviembre estar presentando aquí cuáles son esas conclusiones de la misión porque tenemos grandes expectativas de lo que ahí se puede hacer y algo que es muy importante y que lo hemos hablado es una misión digamos para hacer cosas que sean ejecutables y que sean ejecutables de manera rápida no es para pensarnos el futuro de largo larguísimo plazo sino para ver todas las cosas que podamos ejecutar y acelerar en el menor tiempo posible plan nacional de desarrollo metimos el tema de la obligatoriedad no fue una discusión fácil y es algo distinto para el mercado lo hicimos con la convicción de que hay momentos en que uno se tiene que poner sobre todo la cabeza del usuario y ese dilema como decía Alejandro de que tiene que estar eso primero y la sostenibilidad que la capacidad de las empresas de hacer el tránsito y por eso metimos el tema de la obligatoriedad va a haber transferencias eléctricas para beneficiar a las comunidades y ahí tendremos que trabajar en la estructura porque casi siempre en las transferencias eléctricas del sector o en otros recursos que se genera el sector si genera la riqueza pero entre la generación de riqueza del sector y que el sector las paga y que la comunidad vea se pierde la plata por corrupción o por miles de ausencias de capacidades institucionales del estado se mejoró o se incentivó de una mayor manera los incentivos tributarios para todo el tema de energías renovables y tenemos todo el tema de nuevos agentes en la cadena de energía creo que me voy a saltar este tema porque por tiempo pero dos temas muy importantes estos son temas transversales que estamos trabajando mucho yo haría énfasis aquí en cambio climático y confianza por parte de los territorios nosotros todo el tema de polarización y todo el tema de lo que estamos viendo o sea llegamos a esa situación y esa es la situación en la que está el país y muchas veces el sector eléctrico y el sector de energía que incluye hidrocarburos y que incluye minería es como la manera más rápida por donde salen muchísimas de las tensiones sociales y acá hay un trabajo en general del estado de generar un relacionamiento distinto con el territorio y eso es parte de lo que estamos trabajando de manera muy seria y cuidadosa y que creemos que es muy importante para todos estos avances en equidad y en sostenibilidad en el tema de cambio climático este fue el sector en noviembre del 2018 el sector implementó este es el primer sector que coge todo el acuerdo de COP21 sabe cuáles son las reducciones de Colombia a las reducciones de Colombia hay un pedazo específico de reducciones que le toca al sector minorenergético y derivado de ese compromiso hicimos todo el plan exactamente de cómo es que vamos a cumplir y ahí que es muy importante es que nosotros también tenemos el sentido de urgencia que uno no puede tener un cumplimiento de una meta del 2030 y si uno no va avanzando año por año pues no vamos a llegar nunca a cumplir la meta del 2030 no hay tal como que uno tiene una meta a largo plazo y que la meta no se empieza a cumplir en el corto plazo porque no se avanza en contribución de emisiones por sector minas y energías el tercer sector después de deforestación y después de agricultura y derivado de esa meta pues tenemos todo una cantidad de temas en donde diría la diversificación de la matriz energética es fundamental el desarrollo de la gestión activa de la demanda y todos los temas de eficiencia energética son claves y todo el tema de estándares operacionales en la industria de petróleo y gas digamos que esos son como los grandes capítulos no me quiero acá centrar a dar un detalle pero lo que quiero es que vean que parte de lo que hay que hacer la discusión es cómo vamos a desarrollar la industria cómo lo hacemos de una manera sostenible y protegiendo en todo lo que podamos yo creo que aquí hay un tema que es muy importante es la tecnología se tiene que poner al servicio de que se puedan mitigar los impactos para eso es que sirven las disrupciones tecnológicas no para prohibir actividades sino para que las disrupciones tecnológicas estén para reducir los impactos y bueno por último les quiero decir que hay un video muy bonito de Bill Gates que dice que si él tuviera un solo deseo en el mundo que se le pudiera cumplir ese deseo sería llevarle energía eléctrica a un millón de personas en el mundo que un billón de personas en el mundo que aún no tienen acceso a la energía y esta es una invitación porque es transformador a veces veo que en muchas de las discusiones de transformación del territorio es un tema secundario y hay otros temas que están arriba pero realmente es un habilitador cambia las vidas tienen un impacto impresionante en otros ODS en agua en equidad de género en pobreza en paz entonces la invitación es a que todos hagan de ustedes una causa de que cerremos estas brechas lo más rápido posible gracias gracias Gracias. Gracias. Muchas gracias señora ministra por su intervención, ahora escucharemos la intervención del señor Germán Corredor, presidente de la Asociación de Energías Renovables. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. 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 Indudablemente, y esto tiene que ver con la misión de transformación en su primer punto, que es analizar la estructura del mercado, uno de los temas que deberá analizarse a profundidad es tratar de lograr una mayor competencia, un mayor espectro de empresas que estén en el mercado, con lo cual logramos evidentemente un mercado más eficiente. Gracias. Gracias. El Plan Nacional de Desarrollo, digamos, indudablemente tiene puntos muy importantes frente a las fuentes no convencionales de energía. Aplaudimos, por supuesto, el papel desde el punto de vista de la política pública que se le ha dado a las fuentes renovables. Yo creo que la exposición que nos hizo la señora ministra lo demuestra. Es un tema que está, digamos, de manera prioritaria en la política del ministerio, pero también en la política general del gobierno, y esto se refleja de alguna manera en varios de los artículos que voy a mencionar aquí rápidamente que aparecen en el Plan Nacional de Desarrollo y temas pequeños que parecen sencillos, pero que contribuyen sin lugar a dudas a que el funcionamiento o la entrada de estas energías renovables se haga de manera más eficiente. Se hizo la aprobación de cobros de servicios técnicos a la UME para dar los conceptos de incentivos tributarios y de conceptos de conexión. Esto nos parece interesante porque hoy en día en el proceso de conceptos que hace la UME para conexión, yo creo que hay tanta avalancha de proyectos, pero tantísima avalancha de proyectos en los últimos dos o tres años desde la aprobación de la ley 10.715, que la UME está un poco enredada con el tema. Y hacer un cobro significa poner una barrera razonable para que esta avalancha se maneje de manera ordenada y no se dé una especie de especulación con los puntos de conexión de los proyectos. Se aprobó la transferencia del 1 por ciento para efectos de, digamos, de ventas de energía. Como sabemos, las plantas hidroeléctricas y las térmicas pagan hoy una transferencia, pero en este caso fue menor y nos parece razonable que estos proyectos que van a estar en los territorios contribuyan de alguna manera a su desarrollo. Se obliga, como ya dijo la ministra, el tema del 8 al 10 por ciento. En la explicación que daba la ministra me queda la impresión de que la aspiración es que en el 2022 entre el 8 y el 10 por ciento de la capacidad o de la matriz energética sea con renovables, lo cual es una meta bien ambiciosa. Pero entendemos que esto es una cosa a reglamentar, que no está definido cuál es la vigencia de esta obligación. Nos parece fundamental en esta etapa de inicio que esa obligación se dé, porque creemos que, como dice la ministra, la demanda no está, digamos, o está muy confortable con el status quo y entrar en un esquema nuevo de contratos de largo plazo con otras características le cuesta trabajo y puede resultar en que estos mecanismos no sean exitosos, como pasó con el primero de este año. Nos gustaría que esa obligación esté desde esta subasta que se va a hacer, ya que la ley fue aprobada, pues que evidentemente se ponga en práctica y que por lo menos la energía que se compre en esta subasta entre a formar parte de esa obligación, si es que cuando se haga todavía no está la reglamentación. Hay otros temas pequeños y dado que el tiempo aquí es supremamente exigente, vamos a pasar relativamente rápido. Se habló ya de las zonas no interconectadas, hay unos mecanismos que ayudan y posibilitan que fuentes renovables colaboren en el cumplimiento de las coberturas en estas zonas. Hay unos temas que fueron incluidos que son importantes, pero que todavía hay dudas por parte de los agentes. Entonces, evidentemente se amplió de cinco a quince años, digamos, la posibilidad de reducir la renta en inversiones en proyectos con fuentes no convencionales. Antes era cinco años, ahora se amplía a quince y eso es importante. Pero para proyectos nuevos, para empresas que vienen de afuera, que normalmente no tienen una renta inicial, que no tienen de dónde reducir, pues este tema valdría la pena revisarlo para que efectivamente estas empresas tengan también la posibilidad y no sólo la tengan las empresas incumbentes, porque ahí estaríamos generando una cancha inclinada a favor de un grupo de empresas. Es importante lo que se hizo en hacer automática la deducción del IVA y el arancel para paneles solares, inversores de energías y controladores. Esto era una cosa que estábamos pidiendo, que es fundamental porque facilita, digamos, la adquisición y la instalación de paneles solares, sobre todo a pequeña escala. Sin embargo, nos parece que faltó incluir de todos modos el tema de la generación eólica, que también podría haber quedado incluida. Hay temas que quedaron por fuera de la ley en el tema de los aranceles. Yo hablé del IVA, el IVA sí que ahora se me ha dado, el arancel no, no queda automático. Y me voy a detener un poquito en estos retos del futuro, de cosas que nos parece que son fundamentales para lograr evidentemente esta transición energética y que la penetración de las ventas renovables sea exitosa. Evidentemente, lo que dice la ministra es muy importante. El cargo por confiabilidad de la subasta ya dio un paso y dio una señal de que las energías renovables van a entrar y de que va a haber una capacidad instalada importante. Sin embargo, no nos olvidemos que en Colombia cerca del 20 por ciento de la energía firme asignada por el cargo por confiabilidad está asignada a plantas que utilizan combustibles líquidos. Los combustibles líquidos para generación eléctrica es lo más costoso que podemos tener, puede ser cinco o seis veces más costoso que el gas o que el carbón o que las renovables y mucho más frente a las hidroeléctricas. De suerte que es una energía supremamente costosa y además ambientalmente pues tampoco es la mejor. De suerte que hay un reto que es sustituir estas plantas. Realmente tenemos que cambiar el modelo de generación no sólo para entrar nuevas, sino para sustituir plantas que hoy no son eficientes, que son costosas y que estamos pagando a todos los colombianos a través del cargo. Ese es un tema fundamental. Otro tema fundamental es, que ya lo decía el doctor Gaviria en la charla de esta mañana, la necesidad de definir metas cuantificables. En la misión de Creciimiento Verde se plantearon unas metas. Aquí se definió mil quinientos megavatios, que nos parece una meta que al principio parecía grande, pero ya vemos que es corta y que si pensamos sustituir plantas existentes pues se requiere todavía más. Creemos que en el tema de las subastas es importante no sólo establecer esta primera, que ya va en avance y que el ministerio ya lanzó una propuesta, sino también definir ojalá un cronograma de las subastas que va a haber en este gobierno. Los inversionistas requieren cierta programación y cierta certeza de que efectivamente el país va a seguir en este proceso y sería interesante conocer por lo menos el número de subastas que se van a hacer y más o menos en qué tiempo. El tema de la electrificación en general y especialmente el transporte nos parece importante desde el punto de vista de la energía renovable. O sea, no sólo es una tarea grande para el país, nos parece que la meta que se fijó en el plan de desarrollo es realmente muy tímida. En la misión de crecimiento verde se hablaba de 300 o 600 mil vehículos en el año 2030, o sea, plantear seis mil vehículos en cuatro años nos parece que no es. Y ahí hay un tema que no va de acuerdo con el argumento de que es un tema fiscal, porque yo creo que esto lo hace fundamentalmente el sector privado. Y esa sustitución, esa electricación de transporte debería generar mayor demanda y esa demanda debería ser atendida por fuentes renovables o si no, evidentemente, pues no hacemos nada. Otro aspecto que no menciono aquí, pero que nos parece importante, es revisar el criterio de confiabilidad, porque como bien lo decía también la ministra, el cargo por confiabilidad que se le da a las renovables es muy pequeño por la forma como hoy se calcula la energía firme. Creemos que la firmeza que dan estas plantas se relaciona es con la complementariedad que le da precisamente a la generación hidroeléctrica. La generación solar y eólica es mucho más eficiente y tiene más posibilidades en épocas precisamente de sequía y esa complementariedad debería reconocerse a través de un mecanismo de confiabilidad que efectivamente existe. Estos son algunos de los temas, evidentemente el tiempo de diez minutos es muy corto, pero quería lanzar algunos aspectos que nos parece desde la asociación importantes y por supuesto continuaremos apoyando la gestión del gobierno, creemos que se está avanzando, evidentemente conservando nuestra capacidad crítica, pero creemos que vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias doctor Corredor, ahora escucharemos al señor Luis Felipe Vélez, líder en energías renovables no convencionales de Celsia. Bueno, muy buenos días a todos, ministra Germán, Ángela, buenos días, Universidad de los Andes, muchas gracias por esta invitación que nos hizo hoy. Yo quiero comenzar esta charla con un poco de contexto y un poco de contexto es ¿qué es Celsia? Para que entiendan por qué una compañía como Celsia está invitada a un panel como el que estamos todos hoy. Celsia es una compañía del Grupo Argos, es una compañía que se desempeña en el sector de la energía, somos distribuidores de energía, bueno, básicamente participamos en toda la cadena. Este sería el resumen, yo no voy a leer cada una de estas cosas porque no es el escenario, esto es una descripción, esto es para contarles a los que de pronto no conocen tanto la compañía, es una compañía que tiene desde generación hídrica, térmica, eólica, solar, pasa por transmisión, distribución y comercialización, o sea, participamos en toda la cadena de energía. Celsia, en el año 2015, como compañía, nos damos cuenta que se viene una transformación en el mundo de la energía. O sea, lo que estamos hablando hoy en Colombia, realmente ya hay países donde llevan 10 y un poco más de años hablando de estos temas y desarrollándolos muy rápido. En el año 2015, cuando empezamos a analizar qué es lo que estaba pasando en nuestro entorno, en nuestro mercado, tomamos una decisión, pues porque básicamente nuestra conclusión es Colombia tarde o temprano va a entrar en esta dinámica de la transformación energética. Y tomamos una decisión en ese momento, en ese momento decíamos, oiga, como empresa privada, ¿cuál va a ser nuestro rol? ¿Vamos a estar pasivos? ¿Vamos a esperar a que esto se desarrolle desde, digamos, desde el Estado, desde el gobierno? ¿O vamos a empezar a hacer nuestra tarea también como responsables de toda esta cadena productiva en el sector energético? Tomamos la decisión de convertirnos en ese momento o de liderar la transformación energética desde el sector privado. Como les decía, somos una compañía tradicional, o sea, nos decidimos retarnos a nosotros mismos. Esa fue la decisión, es no nos quedemos haciendo lo mismo, vamos a ver cómo se puede hacer esto diferente. Estos son los resultados a hoy, de este experimento, Ángela, que la palabra experimento lo estábamos conversando ahorita. Este experimento ha mostrado ser supremamente positivo, fue una decisión muy acertada. Muchos colegas en el 2015 nos decían que estábamos como perdidos, que íbamos por donde no era. Hoy en día creo que podemos decir lo contrario. En el 2016 hicimos cinco pilotos de energía solar, o sea, instalamos 105 kilovatios, o sea, nada, piloticos, para aprender a ver cómo se ponía un panel en un techo y a ver cómo funcionaba eso. En el 2017 firmamos contratos que equivalen a 11 megas, o sea, firmamos contratos, ¿qué quiere decir? Salimos a visitar empresas privadas a decirles, tengo una forma distinta de entregarle energía. Yo le hago la inversión y simplemente usted recibe una tarifa más económica que la de la red. Si no logramos más economía que la red, pues no lo montamos. Firmamos contratos por 11 megas. En el 2018 terminamos el año con 50 proyectos, contratos por 48 megas, están en proceso de instalación todos ellos. Y en el 2019, hace 15 días, hicimos una celebración muy importante porque cruzamos la barrera de los 100 megas en contratación de energía a sistemas de autogeneración para el sector residencial e industrial. O sea, es un número muy impactante. Esto no está en los planes de desarrollo, esto es una iniciativa privada con los usuarios finales de energía, con los clientes finales. Acá algo para mencionar. En el año 2017 hicimos un experimento, un distrito térmico, porque no es solamente generación, también es eficiencia energética. Y decidimos hacer una prueba, un distrito térmico. Hicimos un piloto, una inversión bastante significativa, 23 mil millones de pesos invertimos, con un cliente también privado, un centro comercial en la ciudad de Montería. Hoy en día funciona perfectamente, hay 175 usuarios o clientes finales de un aire acondicionado más limpio, más económico, más sostenible y con 30 por ciento de reducción energética. El segundo lo inauguramos a finales del año pasado en Cartagena. Cartagena es el primer distrito térmico en Colombia extramural que tiene clientes residenciales conectados. Hay 360 hogares que en noviembre, que se empiezan a entregar estos apartamentos, van a tener aire acondicionado, pero por distrito térmico, no por un aire acondicionado convencional, 30 por ciento de eficiencia energética. Estos son algunos ejemplos de instalaciones, es para pasar como de los números a lo real. Instalaciones, el SIAT, perdón, está la granja en Yumbo, Universidad Autónoma, ICCI, Compañía Nacional de Chocolates, Aeropuerto El Dorado, bueno, y podría seguir mencionando muchos otros ejemplos. Vamos a hablar de Plan Nacional de Desarrollo. Estamos en la Universidad de Los Andes, qué mejor forma de abordar este tema que con el método del caso, los que estudian acá en la universidad. La casuística. En el año 2007, Australia. En el año 2007, Australia estaba en unas condiciones muy similares a como estamos en Colombia. O sea, muy poca penetración de energías renovables. No sólo Australia, realmente el mundo estaba con muy poca penetración de energías renovables. En el año 2007, algunos pioneros comienzan a instalar paneles solares sobre el techo de su casa. Muy tímido, eran los que gastaban más para poder tener energía limpia en su casa, simplemente por el tema de ser sostenibles, pero eso empezó a generar como un boom y empezó a llenarse cada vez más. Para el año 2015, Australia tenía el 20 por ciento de autogeneración en los hogares y en empresas del país. Miren el reto que esto genera, esto suena muy bonito y de hecho es muy bonito, el 20 por ciento de la energía de Australia es autogenerada, pero los retos regulatorios y los retos del balance de la red son impresionantes. Eso quiere decir que ya el 20 por ciento de la energía ya no viaja por las redes, ya no viaja por los cables, ya no viaja por las inversiones que están hechas desde hace 50 o 60 años en un país. Esto retó todo el sistema, o sea, esto retó todo el sistema, desde los reguladores. Este caso es tan interesante que hicimos una misión a Australia, lo que les estoy contando son entrevistas personales que hicimos con reguladores en Australia, con el regulador de Australia, con transmisores y con distribuidores. Esto nos va a pasar en Colombia. Hoy en día estamos como en el año 2007, hay algunos que están instalando paneles en sus fincas, en sus casas, pero posiblemente esto va a tener una explosión bastante alta y ahí es donde estamos enfocados nosotros en identificar esas oportunidades. Estos son los retos que nos traen este tipo de situaciones. Matriz energética. ¿Cómo balancear una matriz energética cuando hay generación distribuida o autogeneración en toda su red? En Colombia estamos hablando todavía de balancear la matriz energética entre renovables y convencionales. Estamos hablando de que uno de los retos, nos lo decía ahorita la ministra, es que las subastas participen en la oferta y la demanda. Pero es que en unos años va a haber un tercer jugador y es el autogenerador. ¿Cómo va a entrar ese prosumidor a ser parte de esa cadena? ¿Cómo vamos a integrarlo en la cadena? Porque obviamente el reto es, ¿tomamos las medidas para que no se desarrolle o tomamos las medidas para que se incentive? Creemos que la forma correcta sería que se incentive. Eficiencia energética. ¿Cómo vamos a alinear a todos los participantes? O sea, cuando hablamos de eficiencia energética, ahora esta mañana había un ejemplo de sólo en la iluminación, la capacidad de eficiencia energética en el país es impresionante. Pero del dicho al hecho hay mucho reto, hay que empezar por educar, hay que empezar porque la gente sepa que realmente es fácil generar eficiencia energética. Y esto también trae otra pregunta sobre la ecuación, digamos que toda esta ecuación energética. ¿Qué tanto va a crecer el país en demanda energética y qué tanto va a crecer el país en eficiencia energética? ¿Será que Colombia en 10 años va a necesitar más energía o vía eficiencia vamos a necesitar la misma para producir mucho más? Eso es un reto que tenemos que resolver, todavía yo creo que la respuesta no está. Y la tercera tiene que ver con eso, movilidad eléctrica. Todo el mundo habla de lo bueno que es la movilidad eléctrica, no hay duda, no hay duda que la movilidad eléctrica es algo indispensable, no solamente para el medio ambiente, sino para el uso eficiente de la energía. Eso son baterías con ruedas, eso nos puede ayudar a ser parte de la red. Pero también trae un reto impresionante. Cada carro es una demanda adicional de energía. Cuando hablamos de los 700 carros que se venden en el año en Colombia, eso no es nada. Cuando hablamos de dos millones de carros por año en algunos países, digamos que en el mundo, ya hablamos de un reto energético importante. Se estima que para el año 2040 el mundo va a necesitar 40 por ciento más de energía de la que tiene hoy capacidad de producir solamente para atender las flotas de automóviles eléctricos. O sea, eso es un reto que se nos viene, esas baterías pueden ser parte también de la red. De hecho, en Australia vimos compañías que estaban dedicadas a que esos carros, las baterías por la noche entregaran energía o en la noche se cargan y en algunas horas del día la entregan. O sea, hacen parte de todo lo que tenemos que definir. Obviamente, consideramos que un gran beneficio, un gran logro del Plan Nacional es que los beneficios se amplían en los activos eléctricos de generación de energías renovables. Eso es muy bueno, o sea, la iniciativa del gobierno de incentivar este… digamos que esta nueva energía es fabulosa, a todos nos conviene, los retos son más de cómo la vamos a operar. Y para terminar, dos preguntas. La primera es ¿cuál es nuestra responsabilidad en la transformación y cómo vamos a apoyar al Estado para ir en la dirección correcta? Porque es que este sector, y aquí viene la crítica para el sector, este sector ha estado acostumbrado en los últimos 50 años que el Estado nos lo resuelve todo. El Estado nos dice vía regulación cómo gano, cuánto gano y dónde gano. Ya esto está cambiando a ser un mercado abierto, un mercado donde el consumidor final, donde el usuario, donde el cliente va a poder tomar decisiones mucho más activas, va a ser menos pasivo. Hoy en día ninguno de ustedes puede ir a hacer una negociación de la factura eléctrica, de energía. Pronto lo van a poder hacer, y eso cambia todas las reglas del mercado. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra responsabilidad como sector de la energía? Y para terminar, ¿cuál va a ser nuestro rol en el desarrollo de la movilidad eléctrica? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Felipe Vélez. Ahora daremos paso al debate y preguntas del público. Modera Ángela Cadena, investigadora asociada del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar acá, estoy muy contenta de ver que están pasando cosas. Uno no puede decir hay una revolución, pero solamente sentir que las preguntas son distintas, que hay respuestas a las preguntas que la gente quiere hacer y empujar, en cambio de decir por qué no se puede hacer A, por qué no se puede hacer B, que fue creo una de las últimas etapas que hemos tenido en el sector eléctrico, realmente es muy emocionante. Uno no logra imaginarse en una buena actitud lo que puede pasar, lo que la gente puede aportar, a lo que la innovación puede llevar. Y yo creo que esa era la idea cuando hicimos un mercado eléctrico, cuando en el 95 cambiamos lo que había, decíamos hay que propiciar la innovación, la competencia, mejores precios para los usuarios, pero lentamente nos fuimos moviendo hacia que queríamos predecir lo que iba a pasar. La ministra lo dijo muy claro, no es fácil, obviamente, esa tensión entre lo predecible y lo nuevo es difícil de manejar, pero es muy bueno tener cosas nuevas, muy bueno para los estudiantes. Yo creo que imaginarse una industria eléctrica distinta, donde van a poder aportar de distintas escalas, donde va a haber trabajo para mucha más gente, ingenieros, abogados, economistas, realmente a mí me emociona mucho porque es parte de lo que hago aquí. Una pregunta para María Fernanda, sobre cómo se garantiza la confiabilidad o complementariedad de la capacidad instalada que se prevé en renovables y qué han empezado a pensar con las baterías, con el reciclaje de las baterías y el reuso de las baterías que se van a producir cuando las tenemos desplegadas aquí en el mercado. Bueno, desde el punto de vista de confiabilidad y complementariedad, pues la cantidad de energía hidráulica que nosotros tenemos funciona como la batería perfecta. Entonces, eso es algo sobre lo que nos tenemos que apalancar y es la mejor manera también de mantener todo el tema de renovables y darle mucho impulso. Y yo en términos generales pienso que lo mejor es una matriz diversificada. Nosotros acá no estamos pensando que hay que ni terminar con ninguna tecnología, sino tener una matriz diversificada. Tenemos una capacidad instalada, que es una capacidad instalada muy importante y lo que debemos acelerar es que la demanda nueva de energía crezca con energías limpias. Y ahí va a conectar con el tema de movilidad eléctrica y electrificación. Como decía Luis Felipe, cada carro demanda como si fuera un usuario, como si fuera una casa. Entonces, en la medida en que haya una disrupción y realmente desacelere la movilidad eléctrica, pues va a haber una demanda muy alta por electricidad y lo que estamos es preparando para que esa electricidad venga de fuentes diversificadas, pero que esa demanda tenga toda la capacidad de venir de energía limpia. Yo diría que en el tema de las baterías es parte, nosotros tenemos toda la política de economía circular, política que lidera el ministro de Ambiente, pero que este sector, por supuesto, va a trabajar muchísimo porque tiene mucho que aportar y dentro de toda esa política de economía circular, pues vamos a tener toda la cadena de cómo se hace el manejo de las baterías. Ministra María Fernanda, no la podemos dejar ir sin las dos preguntas que usted se imaginaba que iban a suceder. Una es sobre la participación del gas en la matriz energética, el gas que le va a dar de alguna manera esa flexibilidad a la energía renovable, esa firmeza. Y pues lo que dicen aquí es real, mucho del gas va a provenir de yacimientos no convencionales. ¿Cómo ve usted otra tensión que hay? Tenemos que resolver, felizmente, la vida es resolución de esos conflictos. ¿Cómo la ve? Y la segunda, ¿cómo es el rol del carbón en la transición y qué va a pasar con el carbón? Bueno, yo empezaría por el carbón. El carbón definitivamente pues es el, digamos que la fuente energética más amenazada y cuando uno ve en las proyecciones mundiales y pues las proyecciones evolucionan en la medida en que la tecnología evolucione, o sea que ojalá que toda esta disrupción sea más rápida, lo que va a pasar hacia 2040, las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía, es que la demanda por carbón se va a estabilizar y va a ir decreciendo, pero no hay todavía una proyección que diga que va a desaparecer. Y quizás eso es parte de la urgencia en los temas de cambio climático, que si no hay una desaparición mucho más rápida, pues quizás no tenemos el suficiente impacto. Colombia, y ahí es en donde empiezo a ver ese tema, en donde Colombia pues dentro de nuestra matriz tenemos realmente muy poco y hay que ver cómo avanza, digamos también hay que ser una cosa que es realista, si es que Colombia tiene un desafío para el 2021-2022, que con la subida de base de cargo por confiabilidad damos un parte de tranquilidad, pero la entrada de Hidroituango era muy importante en la matriz de confiabilidad. Entonces yo creo que tenemos que terminar de que esto vaya evolucionando y que el mundo vaya evolucionando. La única ventaja es que el carbón colombiano tiene una de las calidades menos contaminantes por la cantidad de azufre, pero pues tiene unos efectos que todos conocen. Desde el punto de vista del gas y el fracking, porque hay que hablar de los yacimientos no convencionales, y vi que en el panel anterior había muchas inquietudes al respecto. ¿Me pueden poner una diapositiva que tengo de la comisión de expertos, por favor? ¿Qué les quiero decir? Es dos mensajes importantes. Es una decisión trascendental para Colombia desde todo punto de vista, desde punto de vista de las preocupaciones absolutamente genuinas que tienen muchos colombianos respecto a los potenciales impactos que puede tener esta técnica. Es trascendental también desde el punto de la cantidad de reservas de gas particularmente y el riesgo que tenemos de perder la autosuficiencia energética, porque por primera vez tenemos menos de 10 años de reservas de gas y con la declinación que tenemos en los campos de la costa Caribe, en principal en Guajira, que es un cambio que se llama Ballena Chuchupa, en el 2022-2023 podríamos estar importando gas. Y trascendental desde el punto de vista de la cantidad de recursos y riquezas económicas que puede generar y esa cantidad de recursos cómo puede ser transformacional para cerrar la brecha de equidad de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde las restricciones fiscales son las restricciones muy importantes. Entonces, con esas tres tensiones que hay y buscando hacerlo de la manera en que sea, la manera más responsable y más acertada que Colombia pueda evaluar esta tensión, lo que hicimos es buscar una comisión de expertos, por eso quería que vieran quiénes son los expertos, en donde lo que quisimos es que este debate se centrara en la academia y en la ciencia, y no en un debate de Twitter y un debate político de 280 caracteres. Aquí no hay un tema de ideología, aquí no hay un tema de… es un debate demasiado profundo para que tenga esos niveles de simplicidad que agua o petróleo, ese no es el debate. Mi invitación a todos es que entren ahí, les mandamos la página o la colgamos, está en una página que se llama Energía Evoluciona, está el informe completo de la comisión de expertos, es una comisión independiente con las personas de las más altas calidades desde el punto de vista técnico en los temas ambientales, sociales y económicos, y por supuesto de los temas de recurso petrolero. Estuvimos, aquí quedo entrando Manuel, estuvimos hace una semana en una discusión sobre este tema en el Foro Nacional Ambiental, y al final, ¿cuál es la conclusión de los expertos? La conclusión de los expertos es que Colombia no se puede negar la capacidad de evolucionar en la ciencia y que por eso lo que recomienda es hacer proyectos piloto. Esos proyectos piloto lo que buscan es, y creo que se pueden, o sea, la manera como la comisión de expertos lo ponen es una oportunidad para que Colombia tenga un mayor conocimiento de su propio subsuelo y tiene muchos requisitos la comisión de expertos, y lo único que se recomienda es hagan unos pilotos y cuando se evalúen los pilotos con toda la transparencia, con toda la veeduría, con todas las cosas, habrá que hacer una evaluación de costo-beneficio, de impacto, para que Colombia tome la decisión de si quiere hacer o no la explotación de yacimientos no convencionales. Entonces, la tranquilidad que quiero que todos tengan es que acá lo que se está buscando es hacer una etapa de investigación, se llaman pilotos de investigación integral, de una manera científica, de una manera cuidadosa, con toda la transparencia, para que se pueda evaluar la técnica y salgamos de un debate de Twitter y tengamos datos que nos den la suficiente contundencia. ¿Y por qué es tan importante el tema del gas? Que es la última pregunta. El tema del gas es trascendental porque en la transición energética mundial el gas es el combustible de la transición, es el combustible de la transición por los temas de movilidad, por los temas que para muchos de los sistemas de matriz energética las térmicas de gas son necesarias para poder complementar los recursos renovables no convencionales. Son indispensables para los temas, por ejemplo, de cocción. Por supuesto que a futuro se podrían pasar otra vez a estufas eléctricas, pero tiene un efecto sobre la equidad en términos de costo y eso son parte de las cosas que hay que valorar. O en Colombia, por ejemplo, cómo vamos a sustituir el millón de familias que hoy cocinan con leña. Entonces, cuando nosotros vemos esos retos y vemos que Colombia tiene la posibilidad de un gas en esos yacimientos no convencionales, porque estamos perdiendo la autosuficiencia energética, hace cinco años teníamos reservas de 15 años y hoy tenemos reservas de menos de 10 años, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar ese gas y gas que probablemente será producto de yacimientos no convencionales en Estados Unidos y esa es la duda. Y está el siguiente slide, Lorenza, que un tema que es muy impresionante y lo vi cuando lo presentaron en la comisión de expertos Juan Pablo Ruiz, es que en el 2017 el país que más redujo sus emisiones de carbono fue Estados Unidos y paradójicamente es el resultado del gas del fracking y cómo eso hizo que Estados Unidos pueda hacer su transición energética de carbón a gas de una manera mucho más acelerada. Entonces, la invitación es a tener un debate técnico, académico, a no dejarse llevar por extremismos y a evaluar las cosas científicamente. Los invito a leer un informe muy interesante de la comisión de expertos. Son 173 páginas y no 280 caracteres y por eso hay que hacer una lectura cuidadosa antes de dar conclusiones apresuradas. Voy además a despedirme porque tengo que coger un avión y como estamos un poquito retrasados, les agradezco a todos por toda la atención y por este panel, a la universidad y al Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible por esta discusión. Muchas gracias. Dos preguntitas más, si nos permiten, que creo que van en la misma línea de tensiones que se presentan. Una es, dice así, el potencial eólico está en la Alta Guajira. Hace una semana los pueblos Guayú y de la Sierra sacaron un manifiesto expresando que en su territorio no habrá megaproyectos de energía eólica, solar o de carbón. ¿Qué se piensa que se podría hacer? Y yo digo aquí no sólo el gobierno, sino las empresas que han pensado en la Asociación de Renovables, que ha pensado una empresa como Celsia, que puede ir trabajando para llegar a esa comprensión de cuál es medición, identificación, medición de los impactos y propósitos de planes concretos, medibles, verificables, para lograr más bien algo positivo de parte de estas comunidades. La segunda es que, ¿cómo ven ustedes el aporte de las hidroeléctricas a futuro en el país en este contexto? Escogí dos de muchísimas y el 70 por ciento era para la ministra. Bueno, el primer tema, el tema del relacionamiento con las comunidades y el proceso de licenciamiento ambiental que implica todas estas consultas es un tema complejo, especialmente en la Guajira. La Guajira tiene… es decir, cuando uno habla de que están los Guayú, tiene que entender que son muchas comunidades, son muchos grupos, cada región, cada sector tiene una comunidad, es una sociedad totalmente organizada, totalmente diferente, por clanes. De suerte que no es fácil y nosotros hemos venido trabajando con base en la experiencia, en aprender, digamos, de la experiencia que han venido desarrollando algunas de estas empresas y evidentemente lo que entendemos claramente es que el proceso de relación con la comunidad tiene que hacerse desde un comienzo, desde que empieza el desarrollo del proyecto, la idea, hay que entrar a tenerlos en cuenta, a escuchar, a saber escuchar, a poder entender la cosmovisión de una sociedad que piensa distinto, que ve el mundo distinto y eso no es fácil, pero creo que hay unas experiencias positivas. Obviamente hay lecciones aprendidas del pasado, ustedes saben que EPM está ahí desde hace ya más de 20 años y ahí hay unas lecciones aprendidas posiblemente más de lo que no se debe hacer, de lo que se debe hacer. De suerte que es un tema complejo, por supuesto, y estamos trabajando, hemos inclusive invitado gente de afuera, hemos hecho algunos foros con la ANLA, con el Ministerio de Ambiente de la mano para entender un poco más y poder aprender de temas. Ahora, eso es una parte del problema. El otro problema es que cuando estén los proyectos, si están ya en funcionamiento, viene toda una temática nueva y es cómo realmente impactan los proyectos, porque hay impactos, va a haber el tema del ruido, va a haber el tema de las luces en las torres, va a haber temas, digamos, del problema a la biodiversidad que haya en la zona y seguramente aparecerán nuevos conflictos que hay que tratar de resolver. Es un tema que no es menor y que se debe hacer con todo el respeto por estas comunidades y tratando de involucrarlas en la solución. La segunda pregunta es sobre las hidroeléctricas. Ese es un tema mucho más interesante desde el punto de vista técnico, por supuesto. Y es que obviamente Colombia es un país rico en recursos hidroeléctricos y los ha desarrollado históricamente por esa razón. Tenemos ríos, montañas, tenemos posibilidades y tenemos una capacidad hidroeléctrica muy grande. Además, el país, desde el punto de vista de la ingeniería, el desarrollo técnico, ha aprendido y se ha desarrollado desde hace muchos años. Obviamente hay problemas porque el mundo también empieza a poner las antenas sobre todos los grandes proyectos que implican impactos locales de magnitud, el efecto sobre las comunidades, pero también sobre el agua, sobre la biodiversidad también. Y hay una creciente resistencia a los proyectos. Eso es un problema evidentemente claro. Nosotros creemos, además, que lo que ha pasado en Hidroitrango es una señal de alerta que va a dificultar. Yo no digo que no vaya a haber más proyectos, pero sí va a ser más difícil cada vez. Los últimos proyectos que fueron el Quimbo y Hidroitrango ya han presentado problemas cada vez más graves desde el punto de vista del manejo ambiental y el manejo con las comunidades. Entonces, no sé qué vaya a pasar si las empresas van a seguir insistiendo en desarrollar proyectos, porque eso implica en términos ya económicos que los costos del desarrollo de estos proyectos van a ser cada vez más altos. Entonces, yo diría que va a ser complejo hacer sobre todo grandes proyectos. Creo que las pequeñas centrales tienen un espacio todavía muy grande y seguramente esas seguirán desarrollando, pero los grandes proyectos con grandes represas van a tener dificultades, es lo que yo observo. Bueno, nosotros en Celsia tenemos ambos tipos de proyectos. Nosotros tenemos en La Guajira planes por 350 megavatios de energía eólica. Obviamente, las comunidades son un actor importantísimo, o sea, no es que uno vaya a llegar allá y va a poner sus turbinas. La primera fase de los proyectos siempre, siempre empiezan por lo social en este sector energético. Habrá que entender realmente las necesidades y las expectativas de las poblaciones que envían las cartas y que inicialmente rechazan los proyectos. Hasta ahora hemos visto que ningún gran proyecto se prena por eso. Realmente es más un acercamiento, un entendimiento y poder llegar a puntos medios donde las comunidades realmente vean el beneficio que puede traer esto para sus zonas. En cuanto a las hidroeléctricas, Colombia es un país privilegiado. Nosotros podríamos tener muchas más hidroeléctricas, pero sabemos que cada vez va a ser más difícil tenerlas, cada vez va a ser más difícil proyectos de grandes hidroeléctricas para generar energía. Entonces, así como fuimos flexibles con las energías renovables no convencionales, estamos siendo flexibles también con nuestra estrategia de hidro. Más que estar pensando en grandes proyectos hidroeléctricos, que teníamos uno, por venir dos y en este momento dijimos no vamos con por venir dos. Tenemos muchos proyectos, estamos empezando a realizar muchos proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, o sea, filo de agua o centrales de menos de 20 megavatios, que son condiciones completamente distintas. Digamos que ahí el impacto en la geografía y el impacto en las comunidades es mucho menor y es mucho más controlado y ahí es donde vemos el gran potencial, porque Colombia tiene un gran potencial también para hacer muchas pequeñas centrales hidroeléctricas e incluso seguir apoyando todo lo que hablaba también en la presentación de la energía distribuida, la generación distribuida. Gracias a los dos, hay una última pregunta sobre la desarticulación de las instituciones del Estado y su impacto en la misión de transformación. Yo quisiera contestarla, yo pienso que en este ciclo de que es bueno estar haciendo cosas y eso realmente es muy satisfactorio. La expectativa que tenemos aquí está Mónica, está Alexandra del BID, está Jorge, Juan Camilo, Juan Camilo del BID. Entonces, la gente se ha querido montar en esta misión y eso es con lo que contamos, que es mejor estar, que no estar, que es más agradable estar proponiendo que estar negando. Hemos recibido sorpresas interesantes, gente que simplemente no podía y ha llamado a decir, no, aunque sea quiero ser peer reviewer, financiadores que aparecen y quieren apoyar el desarrollo de la misión. Yo creo que eso es lo que genera una actitud de cambio positiva, donde la gente ve que puede ganar finalmente empujando en una dirección distinta. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Muchas gracias por esta interesante discusión. A continuación daremos inicio a la última sección de la jornada sobre bioeconomía. Antes de dar inicio a este segmento, le recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través de papeles en blanco dispuesto para ello. Para recibir un papel, por favor, levanten la mano. Al finalizar las intervenciones, la moderadora de este panel leerá las preguntas. Gracias. 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 Claudia Marcela Betancourt. Gracias. 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 tardes ya. Vamos a tratar de hacer la charla un poco más corta, porque vemos que vamos ya en la agenda un poco apretado, pero creo que con esta introducción nos va a dar línea para hacer la discusión de este panel. Primero que todo, pues mi nombre es Claudia Marcela de Tancur, soy la directora de Vientropic. Vientropic es una entidad recientemente reconocida por Colciencias, llevamos cinco años operando en temas de biotecnología y nos acaban de reconocer como centro de innovación, el primero en el país. Y pues nuestra apuesta es estar en este panel, hemos colaborado con la misión de crecimiento verde en los estudios de bioeconomía y pues queremos un poco contarles la visión de lo que hemos encontrado en Colombia y bueno, y cuáles son esos retos y oportunidades. Finalmente, siempre cuando hablamos de bioeconomía nosotros estamos al frente y no me voy a detener mucho en estas diapositivas, porque fue también el foco de este foro como tal, pero sí hay que tener en cuenta que tenemos retos al 2050, retos al 2030 y muchos de esos retos de demandas de alimentos, de pérdida de forestación, de mundo más urbano, de más pandemias, pero es lo que tenemos que buscar con una bioeconomía o con una biotecnología ayudar a mitigar ese tipo de impactos. Y finalmente, pues por eso es que se están generando tendencias alrededor de temas de la sostenibilidad, temas de sustitución de los recursos no renovables por recursos renovables, hacer valorización de la diversidad, hacer, apostarle al tema de energías renovables, apostarle a la valorización de residuos y la economía circular y pues todo el tema que tiene que ver con construcción y sostenibilidad. ¿Cómo se está moviendo esto en el mundo? En el mundo, todos estos países que ponemos en verde acá, son países que ya tienen estrategias y tienen políticas a largo plazo al 2030 apostándole a un crecimiento verde o apostándole a la bioeconomía. Incluso países como Australia, India, Canadá, Estados Unidos, Francia, Alemania, todos tienen ya una estrategia a largo plazo y finalmente Colombia con el COMPES que se sacó el año pasado, 39-34, tenemos ya una apuesta al 2030 sobre crecimiento verde. Y lo otro es también discusiones que ha dado la CEPAL, que ha hecho la FAO, cómo finalmente la bioeconomía empieza también a aportar a cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Finalmente entonces, bioeconomía. Ahora que somos miembros de la OECD, somos el país número 37, estos países miembros de la OECD, 25 de ellos tienen priorizada la biotecnología dentro de sus planes de ciencia y tecnología, lo tienen como una prioridad para promover desarrollo. Incluso se han puesto una meta al 2030 que el 35 por ciento de los productos químicos van a ser basados o desarrollados a partir de la biotecnología o que va a contribuir para desarrollar el 80 por ciento de los medicamentos e incluso el 50 por ciento de la producción agrícola va a estar soportado por una agricultura sostenible basados en innovaciones con la biotecnología. La biotecnología hoy tiene ya un mercado de más de 400 billones de dólares y nosotros en Colombia todavía estamos pensando si nos queremos meter en este tipo de innovaciones. Empresas, Estados Unidos tiene más de 12 mil empresas de base biotecnológica, España tiene cinco mil empresas, Colombia no sabemos cuántas tenemos y es allí donde tenemos esa gran apuesta. Esa es una definición que se acogió en el COMPES, donde finalmente ¿qué es la bioeconomía? Es un modelo económico donde le estamos apostando a que aprovechemos la biodiversidad y la biomasa que basados con innovación y conocimiento podamos apostarle a productos y servicios de mucho más valor agregado y que de esta forma impactemos las regiones. Bioeconomía es el modelo económico donde integramos diferentes actores y sectores que le apuestan a hacer productos biobasados y la biotecnología es como la técnica o el procedimiento con el cual hacemos investigación y desarrollo y le apostamos a darle valor. Entonces, finalmente, ¿cómo llega esto a Colombia? Pues Colombia tiene, uno, hemos dicho que somos el segundo país en biodiversidad en el mundo, más de 60 mil especies de flora y fauna, pero también tenemos más de 270 mil toneladas de biomasa de residuos, solamente hablando del tema agrícola y pecuario, donde podríamos aprovecharla como biomasa para insumos para nuevos productos. Cuando hablamos de bioeconomía y miramos grupos de investigación y empezamos a mirar qué había en conciencias de grupos de investigación que pudieran impactar a la bioeconomía, incluso integrando diferentes disciplinas, encontramos más de mil 500 grupos de investigación en el país y si miramos netamente en biotecnología, en biodiversidad, hay 623 grupos de investigación, o sea, qué capacidad científica en el país y en las regiones la tenemos. Ahora, ¿dónde están estos grandes retos? Incluso cuando empezamos a mirar las 99 actividades económicas que tiene el país, encontramos que habían 17 que podrían empezar a hacer aprovechamiento de esta diversidad o estos recursos naturales y de esos 17, si uno englobaba cuántas empresas hay en esos 17 sectores, somos más de 90 mil empresas. Ahora, si de esas 90 mil al menos el 5 o el 10 por ciento dijera, hey, voy a empezar a reemplazar, sustituir químico por natural, voy a empezar a hacer prácticas sostenibles, ¿cuánto pudiéramos impactar en el país? En este momento, todos esos 90 mil no estamos trabajando en temas de sostenibilidad o de innovaciones basadas en el tema de biotecnología, nosotros hemos hecho una identificación de alrededor de 300 empresas, pero tienen que ser más, o sea, tenemos que ser muchos más los actores que estemos apostándoles a innovaciones bio e incluso empresas que le estén apostando a valorizar la diversidad. Hoy solamente hay 10 empresas que tienen contrato de acceso a recursos genéticos con fines comerciales, entonces ahí todavía tenemos un valle, todavía es grande por superar para apostarle a muchas más innovaciones bio como tal. Estas son todas las oportunidades. Finalmente, así como en el país se le ha apostado y se habla muy fuerte de la cuarta revolución y muy por temas digitales, la biotecnología se vuelve también transversal para muchos sectores y ahí es donde tenemos que apostar que si un sector tradicional alimentario o una agrícola o una cosmética que está creciendo a tasas del 4 o 5 por ciento, al que mejor le va al 9 por ciento, pero si empezamos a hacer innovaciones bio, todo lo que yo pongo acá abajo son oportunidades de innovación, de nuevos negocios a partir de la biotecnología, este tipo de sector está creciendo a dos dígitos en el mundo. Biofertilizantes crece a tasas del 17 por ciento, bioinformática crece a tasas del 35 por ciento, alimentos funcionales o cosmocéutica crece a tasas del 12 por ciento, o nos quedamos en sectores tradicionales, sobre todo por ejemplo cuando hablamos de alimentos que tenemos más de 10 mil empresas en el país, pero estamos haciendo más de lo mismo, gastronómicas, panaderías, panificación o de pronto jugos y pulpas, si empezáramos a hablar de segmentos de más valor agregado, de ingredientes activos con claims asociados a la salud, entramos a otro mercado de mayor sofisticación, a segmentos de más valor agregado y ahí es donde podríamos entrar a ese tipo de mercado emergente con crecimientos superiores. Entonces, estas son todas las oportunidades en diferentes sectores. Y ahí es donde decimos, si tenemos biodiversidad, tenemos biomasa, tenemos grupos de investigación, ahora tenemos un nuevo elemento político que le apuesta al tema del crecimiento verde, pues ahora el trabajo es cómo crecemos a que hayan. O empresas con nuevas unidades de negocio, bio, por ejemplo, empresas tradicionales de cosmética metiéndose en cosmética natural o a valorizar los residuos. Tenemos muchas empresas que tienen miles de toneladas de residuos, incluso cojamos el sector agro, residuos de cacao, residuos de arroz, residuos de caña, residuos avícolas que se pueden volver oportunidades para biofertilizantes, para generación de biogás, incluso para el tema energético que estábamos hablando para hacer autoconsumo de energía o de biogás, o el tema de apostarle a la salud, incluso con el tema de medicina personalizada, terapia génica, o sea, el mundo de oportunidades es grande. Ahora, cuando tenemos estas posibilidades y nos dicen, ¿cómo está la bioeconomía viéndose dentro del Plan Nacional de Desarrollo? Entonces, finalmente uno dice, ¿dónde estamos? Pues nos vamos finalmente al componente de Pacto por la Sostenibilidad, así es. Es allí donde está su mayor concentración, pero no es en la única donde nos deberíamos de estar ubicando. En este Pacto a la Sostenibilidad, pues tenemos unas líneas, incluso la resalto como la biotecnología podría llegar a aportar allí, está la línea de sectores comprometidos con la sostenibilidad y se hace un énfasis en especial en temas de agricultura sostenible, energías renovables e industria baja en carbono, perfecto. Biotecnología puede ayudar a contribuir a que tengamos empresas innovadoras y generar pues esa apuesta de sostenibilidad. Soluciones para calidad, aire y agua, yo creo que es una necesidad sentida y la tenemos que atacar rápidamente. Bioremediación de aguas contaminadas, aguas rurales o aguas de residuos industriales o de ríos principales. El tema ambiental, nosotros sobre todo cuando vivimos Ciudades Medellín, Bogotá, que estamos tan concentradas por temas de contaminación ambiental, la biotecnología tendría que estar buscando soluciones, por ejemplo, con microalgas para hacer captura de CO2 y de partículas y no solamente estar montando sistemas de monitoreo sin dar la solución. Entonces, es allí donde podemos apostarle a retos de ciudades o de territorio con la biotecnología. El tema economía circular, incluso hay un concepto muy bonito, cuando lo hablamos del tema bio, se habla de bioeconomía circular, porque finalmente es allí donde le quisiéramos apostar, incluso a un sector agrícola, donde le apostemos a generar biorefinerías, donde aprovechemos al máximo el uso de los productos y no solamente es una exportación en fresco, sino biorefinerías de banano, biorefinerías de cacao o biorefinerías de los que vienen más avanzados en el tema de palma. Entonces, allí nuestra apuesta es a incorporar bioeconomía circular dando valorización. Y en el donde estaba expedito la bioeconomía estaba asociada en este componente de cómo lo volvemos un activo estratégico la diversidad y hay un componente asociado a consolidar el desarrollo de productos y servicios basados con el uso sostenible de la diversidad. Entonces, bioeconomía cuando lo buscas en el plan, el más fuerte está en este otro punto, pero lo que quiero decir es no, tenemos que volverlo transversal en varios efectos dentro del plan. Y los otros, donde nos encantaría estar mucho más visibles con este tipo de bioinnovaciones o de bioempresas, es estar impactando metas del pacto asociado al emprendimiento y a la productividad y al pacto que tiene que ver con ciencia, tecnología e innovación. Necesitamos que la bioeconomía se vuelva también un eje estratégico, así como hay misión de sabios para el tema de energía renovable, hay una misión de sabios asociados al tema de bioeconomía y medio ambiente y esperamos que incluso en esa discusión del Ministerio de Ciencia y Tecnología la biotecnología se vuelva un componente principal en esto. ¿Por qué? Porque queremos estar midiendo y evaluando cuál es ese impacto de todas estas empresas bioinnovadoras en el país. Entonces, ya como para ir cerrando, esto son unas recomendaciones estratégicas que se hicieron en el estudio. Si queremos tener finalmente un país fuerte con desarrollo económico o bioeconómico, le tenemos que apostar a tener institucionalidad. En el mundo o los países líderes como Alemania lo que han hecho es que han integrado varios ministerios trabajando como línea transversal la bioeconomía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, Ministerio de las TIC, Ministerios de Comercio, poniendo como eje de relevancia la bioeconomía. Y nosotros, incluso en Colombia, deberíamos de estarlo bajando a las comisiones regionales de competitividad y dentro de las comisiones ponerles metas concretas de región y de empresas que estén haciendo este tipo de impactos sostenibles. Y ya los otros tres ejes asociados. A fortalecer temas de mercado. Mercado porque finalmente tenemos un mercado un poco menos maduro a cuando uno habla de exportaciones de productos sostenibles, de ingredientes activos, de cosmética natural. Hay otro tipo de mercados afuera que son más sensibles y acá en Colombia todavía nos falta fortalecer ese tipo de estrategias. Y temas de capacidad de ciencia y tecnología y tener proyectos tractores. Están pasando muchas cosas en Colombia. Yo esta semana estaba en Caloto mirando temas de valorización de residuos. La semana pasada estaba en Barranquilla mirando residuos de pescado para poder aplicarlo en la industria de nutrición humana y animal. Íbamos a Bucaramanga y están haciendo valorización de gallinazas. Vamos a la sabana, valorización de residuos lácteos. Entonces, le apostamos a empresas que quieren valorizar residuos y todos esos otros proyectos tractores de jalonar trabajo con comunidades, de empresas, por ejemplo, sector cosmética jalando comunidades, una cosmética sostenible, trabajando con comunidades con especies de ingredientes naturales de la diversidad. Me voy acá. Por recomendar, hemos lanzado un nuevo portal que lo estamos llamando Mundo Biotech y la idea es que en este portal empecemos a ser mucho más evidentes todas aquellas empresas, investigadores y actores que están haciendo cosas concretas en el tema bio dentro del país y pues dentro de las redes nos pueden seguir siguiendo. Estos son mis datos. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Ahora escucharemos a la doctora Silvia Calderón, subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del Departamento Nacional de Planesión. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro ODS por organizar este evento tan necesario para que empecemos a discutir cómo empezamos ya la implementación del Plan Nacional de Desarrollo y cómo nos aseguramos que la sostenibilidad y los ODS estén, digamos, como ese camino al cual queremos llegar. Yo quiero muy brevemente contarles sobre estas discusiones que hemos venido teniendo de la importancia de posicionar la bioeconomía cuando hacemos planeación del desarrollo para Colombia. Primero, recordemos un poco lo que nos contaba Alejandro Gaviria o las reflexiones que hacía en relación a que en el país estamos viendo tensiones entre el crecimiento y la sostenibilidad y vemos cómo hay unos indicadores de crecimiento económico que han venido avanzando, incluyendo indicadores sociales como sacar a la gente de la pobreza, indicadores de salud y demás, y por el contrario, indicadores ambientales en detrimento. Y un poco la respuesta a esas tensiones sí existe, o sea, no es tan difícil, no es un paradigma imposible de resolver, sí existe y una de ellas es la bioeconomía. La bioeconomía nos permite, nos permitiría como país, en caso de que quisiéramos, digamos, profundizáramos la apuesta que hemos venido impulsando, crecer, generar nuevos empleos, generar nuevas empresas basadas en la innovación que generan valor agregado y al mismo tiempo asegurarnos que estamos haciendo un uso sostenible de nuestra biodiversidad, de nuestra riqueza natural o minimizando el impacto, por ejemplo, a través del aprovechamiento de residuos, digamos, orgánicos. Entonces, miren que es importante cómo logramos posicionar ese concepto de la bioeconomía para poder dar solución a esas tensiones que comúnmente sentimos que existen y que son imposibles de solucionar. Y esto es obviamente muy relevante para un país como Colombia, que constantemente en cada plan de desarrollo estamos buscando diversificar nuestro producto interno bruto, nuestras exportaciones, sentimos que estamos muy concentrados en commodities, en sectores que generan no necesariamente mucho valor agregado y algunas veces que no generan, por ejemplo, empleo y sectores como… o conceptos como la economía transversalizados en los sectores económicos nos ayudan a superar, digamos, esta barrera. Esa es parte de la justificación por la cual quisimos incorporar el concepto de la bioeconomía en la misión de crecimiento verde que se implementó del 2016 al 2018 bajo el liderazgo de Hernando José Gómez, como un eje importante para proponer nuevas oportunidades económicas para el país. Y en esa misma misión discutíamos entonces, que luego se convirtió en política pública a través del cómplice de crecimiento verde, en este concepto de bioeconomía que Claudia mencionaba. La bioeconomía es la economía que gestiona eficientemente la biodiversidad y la biomasa para generar bienes y servicios de valor agregado, basados en el conocimiento. Y miren que aquí también a veces tenemos una tensión con el concepto de negocios verdes, no necesariamente todos los negocios verdes están basados en el conocimiento y la innovación. La bioeconomía busca, digamos, reconocer esos negocios verdes, pero enfocarse en aquellos donde hay ciencia, donde hay tecnología. La tecnología no tiene que ser tecnología de punta, puede ser tecnología, digamos, basada en el conocimiento también local, pero importante que esté basado en la innovación. Ahora, ¿por qué, digamos, consideramos que Colombia tiene oportunidades para crecer? Claudia los mencionaba, pero a mí me gustaría de pronto comparar parte de las cifras que mencionaba Claudia con algunos temas internacionales. Claudia mencionaba que Colombia tiene cerca o más de 60 mil especies registradas, pero miren que esas especies resulta de un análisis del 50 por ciento del territorio nacional. Todos sabemos que no conocemos gran parte de nuestro territorio, especies de flora y fauna, y por lo tanto, en la medida que lo vayamos conociendo y esa llegada a territorio que debe promover el Estado es una llegada precisamente para conocerlo, no necesariamente para explotarlo, sino para conocerlo, podría abrirnos la oportunidad, digamos, de ese aprovechamiento sostenible de nuestra biodiversidad. Miren que Costa Rica tiene 22 veces menos el territorio nacional y ya tiene registradas 94 mil especies. Entonces, aquí hay un potencial inmenso para Colombia. Claudia mencionaba de un número de empresas bioinnovadoras, la última información es de cerca de 300 empresas, pero eso es básicamente el 0,5 por ciento de las empresas del país. Entonces, aquí hay un potencial inmenso para seguir creciendo. Y en relación a los grupos de investigación, esos 600 grupos que se identificaron de los mil 500 realmente sólo corresponden al 9 por ciento de los grupos de investigación. Entonces, aquí hay, digamos, un potencial para crecer en la medida que se promueve a través de las acciones del sector privado, pero también de las acciones de política pública. Importante también recordar que la bioeconomía es muy transversal al desarrollo, pero también está presente en los ODS. Por lo menos, digamos, uno puede encontrar relaciones directas con ocho o nueve ODS, con el ODS cero hambre en la medida que la bioeconomía promueve la producción sostenible de alimentos, con la vida saludable en la medida que muchos de esos alimentos, digamos, no contienen químicos y pueden ser producidos de una manera más sostenible. Con el ODS energía sostenible, pues en la medida que estamos promoviendo, digamos, la generación de energía a partir de estos residuos de biomasa. Con el ODS trabajo decente, con el ODS innovación e industrias, con el ODS ciudades de producción y consumo sostenible, el ODS ciudad es muy importante en la medida que, como lo mencionaba Claudia, en los ejemplos que va a ciudades hay mucho interés en poder hacer un aprovechamiento de residuos y por lo tanto generar menos impactos en nuestras ciudades. Es decir, la bioeconomía es un concepto y es un, digamos, una apuesta muy transversal a lo que queremos a través del plan de desarrollo. En esa medida, los avances a partir de la misión de crecimiento verde se materializaron en el COMPES de crecimiento verde. La bioeconomía quedó como un eje estratégico y solamente para mencionarles algunas apuestas que hay allí en el COMPES. En el COMPES se propone que es importante poder sentar a los actores que toman decisiones de política pública a nivel sectorial, pero obviamente también al Ministerio del Medio Ambiente, para poder empezar a impulsar este concepto. Entonces, se propone la creación de un comité interinstitucional de bioeconomía. También muy importante, parte de la poca información que tenemos es porque no hay estadísticas, no hay un seguimiento, las cifras que tenemos son resultado de estudios específicos, pero no se hace un seguimiento sistemático a cómo va el país, cómo avanza el país en términos de empresas, en términos de producción de, digamos, de negocios, de producción asociada a la bioeconomía, de empleos. Entonces, se propone con el DANE trabajar en crear una cuenta nacional para la bioeconomía. También se propone la creación de un fondo o el fortalecimiento de los fondos existentes para promover todo el tema de pruebas de concepto, que es donde muchas veces las empresas se quedan en ese valle, digamos, de la muerte, esos conceptos no son probados y luego no son eventualmente desarrollados, y el escalamiento, digamos, de las empresas. Y también la conformación de un portafolio de bioproductos. Y el COMPES propone, entre otras, unas metas como pasar de 84 a 500 bioproductos registrados en el 2030 y pasar de 25 expediciones Colombia Bio a 100 expediciones al 2030. Entonces, parte, digamos, de esas propuestas, gran parte, no todas quedaron, digamos, explícitas en el plan de desarrollo, porque si no el plan de desarrollo no tendría mil páginas, sino muchas más. Pero muchas de esas propuestas quedaron explícitas y si no quedaron, digamos, en la intención del plan de desarrollo de ser implementadas. Particularmente ya se da una cifra en la apuesta de este gobierno es poder avanzar a más expediciones, pasar de 20 a 45 expediciones que se hacen en el marco del programa Colombia Bio, un programa que lidera conciencias, pero que en este gobierno va a estar mucho más cercano a los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental, que es una solicitud que hacen los institutos en la medida que ellos conocen el territorio y llegar a ellos, digamos, llegar a las comunidades con los institutos abrirán muchas puertas. También se hace una apuesta por llegar a 210 bioproductos, conformar este portafolio que se propone en el COMPES. Y dentro de los avances, si bien, digamos, en este primer año el gobierno estaba muy enfocado en formular el plan de desarrollo, pues los ministros no se han quedado quietos y dentro de los avances importantes es poder transversalizar este tema dentro de la Política Nacional de Desarrollo Productivo. Dentro de la política el tema de la economía es prioritario, tanto que se creó la Mesa de Crecimiento Verde en el Comité de Política de Desarrollo Productivo y considerando que el crecimiento verde es un tema tan amplio, se decide entonces focalizarlo para la discusión de los temas de bioeconomía. Entonces, esto es una muy buena noticia en la medida que el Ministerio de Comercio y la Presidencia, con la alta consejería para, digamos, los temas económicos, enfocan el tema de bioeconomía como un tema prioritario. También importante resaltar el artículo 6 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que está en proceso ya de expedición, en el cual se reconoce que hay muchos actores haciendo investigación con fines de bioprospección y biotecnología que no han regulado, digamos, regularizado su situación frente al Ministerio de Medio Ambiente y en el artículo se da la oportunidad para que en los próximos dos años, a partir de la expedición del plan, muchos de esos actores puedan, digamos, solicitar los contratos de acceso a recursos genéticos que regula el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, yo creo que la apuesta del Plan Nacional de Desarrollo, pues ustedes no la van a ver como bioeconomía del eje central, pero sí definitivamente recoge las apuestas que se propusieron en la misión, en el cómpas de crecimiento verde y nos dan una hoja de ruta para poder seguir impulsando la bioeconomía como un potencial fundamental para que el país siga avanzando hacia el desarrollo sostenible. Muchas gracias por su intervención, doctora Silvia Calderón. A continuación escucharemos la intervención del doctor Guillermo Rudas, consultor independiente. Muchas gracias a la Universidad de Los Antes, al Centro de Objetivos del Desarrollo Sostenible y a ustedes que aguantaron hasta esta hora avanzada para oír este panel. A mí me solicitaron hacer un comentario a la luz del plan de desarrollo de precisamente el planteamiento que nos hicieron al principio, que fue elaborado en el contexto de la misión de crecimiento verde por Biotropic, que liberó un equipo de trabajo que hizo una revisión muy completa y una serie de recomendaciones sobre el concepto, empezando por una definición del concepto de bioeconomía y una serie de indagaciones acerca de cómo se puede desarrollar esas iniciativas o esa opción de desarrollo económico fundamentado en el uso sostenible, innovativo de la biodiversidad, de la biomasa e incluyendo uno de los elementos que ya el país venía discutiendo desde hace tiempo, es el tema de la biotecnología. Indudablemente ya en el año 2011 se había diseñado una política de la biotecnología en el marco del uso sostenible de la biodiversidad, en donde se hacen una serie de recomendaciones y básicamente las sintetizan en cuatro áreas fundamentales. Una que sigue siendo planteada incluso en el plan de desarrollo es el fortalecimiento institucional. Se reconoce que hay dos aspectos fundamentales que hay que desarrollar allí y es garantizar que sea un eje transversal entre todas las instituciones del sector público, que es uno de los retos fundamentales con una definición de liderazgos. Y en el segundo nivel que tenga capacidad de interacción con el sector productivo, en la medida en que se está hablando de unos procesos económicos. Y obviamente el segundo tema que también esta mañana Hernando José nos planteó un muy completo manorama en términos de los retos financieros que tiene ese tipo de desarrollos. Y un tercer aspecto que se menciona en esa política de biotecnología es adecuar el marco normativo, especialmente en términos de acceso a los recursos genéticos. Y por supuesto se plantea algo que no se desarrolló, que era la construcción de una empresa nacional de bioprospección que pudiera abrir nuevas oportunidades. Es indudable en lo que se nos ha planteado, no sólo en este panel y en la introducción que se nos hizo, sino a lo largo de todo el evento de hoy, que ese concepto de la utilización de la biodiversidad o de los materiales biológicos está atravesando transversalmente buena parte de los objetivos y de las estrategias y de los pactos mismos del plan de desarrollo. Sin embargo, sistemáticamente ha aparecido algo que tiene directa relación con el tema de la biodiversidad y con el cambio climático y es el gran reto que tiene el país en términos de controlar la deforestación. Una de las recomendaciones que se hacen en los estudios de Biotropic es que es necesario de todas maneras para tener expectativas de largo plazo, porque otra de las recomendaciones que se hacen es que hay que tener expectativas de largo plazo y no sólo en el marco de los gobiernos, es conservar la biodiversidad, que es como uno de los insumos fundamentales para poder desarrollar buena parte de los desarrollos, de las opciones de la bioeconomía. Y obviamente cuando enfrentamos una situación en donde el país está enfrentando esos niveles de deforestación concentrados precisamente en aquellas áreas en donde está localizada la mayor potencial biodiverso que en muchos casos ni siquiera todavía conocemos, es indudable que ese planteamiento de colocar como un eje central el control de la deforestación en algunos de los planteamientos del Pacto por la Sostenibilidad es indudablemente una relación muy directa entre el concepto de bioeconomía y la conservación del bosque natural, es decir, evitar esos ritmos acelerados de deforestación. Y por supuesto, quiero centrarme un poco en eso, las opciones de cómo controlar la deforestación, que además tiene un… lo mostraban la ministra, tiene un peso muy importante en las emisiones, la tercera parte de las emisiones del país están atribuidas a la deforestación y en segundo lugar el sector agropecuario y esa tendencia que nos mostraba el ministro de Ambiente en el sentido de que la deforestación en muchos casos está presionada por la transformación del bosque en potreros y por supuesto en ganadería. Trabajar el tema de la deforestación es uno de los grandes retos del desarrollo de la bioeconomía y adicionalmente se plantea, y quiero resaltar eso, también el desarrollo de una economía forestal, que por supuesto es un desarrollo de la bioeconomía fundamental que está directamente relacionado con el tema de la deforestación y con las posibilidades de controlar la deforestación. En el plan se plantean una serie de estrategias y de instrumentos, se hablan de instrumentos de apoyo a los desarrollos de conservación de la biodiversidad, de la conservación de los bosques. Es más, se señala cómo hay ya, y lo dije también a Hernán José esta mañana, instrumentos definidos en la legislación y en varias de las políticas que incentivan la conservación, hay otros instrumentos que incentivan el uso sostenible, pero una de las preguntas que surge es si esos instrumentos se vienen acumulando a lo largo de 15, 20 años o más, incluso hay instrumentos de esos que vienen desde el Código de los Recursos Naturales del año 74 y no han sido operativizados, sino uno a veces podría hacer dos tipos de evaluaciones, es decir, si un instrumento de esos no sirve porque se ha aplicado y demostró que no sirve, porque indudablemente los resultados no han sido favorables, y la otra evaluación que habría que hacer es un instrumento de esos no sirve porque no se ha aplicado, que son dos cosas bastante diferentes. Una cosa es que el instrumento exista y no se ha aplicado, por lo tanto no puede producir los resultados. Y muchos de esos instrumentos deberían ser revisados de una manera juiciosa para saber cuáles de ellos realmente vale la pena revivir y cuáles de esos no ameritan demasiado esfuerzo porque no tienen demasiadas opciones. En ese sentido yo llamaría la atención a un reto fundamental en la instrumentación que se está planteando en el Plan de Desarrollo en relación con este tema de la deforestación y quiero concentrarme en eso, en que se evalúen realmente cómo hacer una focalización de opciones. Y siguiendo también una de las recomendaciones de los documentos de Biotropic, es necesario vincularse al mundo exterior en dos sentidos. En primer lugar, pues obviamente no se puede pensar en desarrollos de bioeconomía exclusivamente para el mercado interno, sino que hay que plantear opciones de vinculación a los mercados externos, pero también, y en eso quiero resaltarlo, se menciona la necesidad de aprender de experiencias de otros países y se ponen ejemplos, por ejemplo, de lo que se demoraron los europeos en llegar a estructurar una política de bioeconomía. Pero como estamos refiriéndonos a la deforestación, deberíamos también mirar experiencias cercanas en cómo controlar la deforestación usando los conceptos de la bioeconomía. Y obviamente es claro que lo que se está empezando a hacer ahora de considerar la deforestación como un problema de defensa, de defensa nacional, como se está planteando en este momento, en donde tienen que involucrarse no solamente las instituciones del Ejecutivo de Política Pública, sino también las instituciones de control y las instituciones incluso de las fuerzas públicas, eso obviamente ahí se está aprendiendo de algo que en su momento cumplió un buen papel en países como Brasil, en donde en algún momento logró controlar la deforestación, no se mantuvo, no fue consistente en el tiempo, pero demostró que era cierta efectividad. Pero quisiera llamar la atención sobre otras experiencias y especialmente sobre una que tiene mucho que ver con el uso sostenible de la biodiversidad y el control de la deforestación que en Colombia está planteado, incluso en la política de bosque se plantea, es el uso de la madera como un producto del bosque y que sea compatible con la conservación del bosque. Es decir, indudablemente las plantaciones forestales tienen un objetivo fundamental, pero el uso de la madera se puede constituir en un elemento que combine la conservación con el uso sostenible y obviamente requiere una serie de incentivos. En términos de los incentivos quería empezar con otras dos experiencias, resaltarlas, la experiencia de incentivos a la conservación del bosque. Costa Rica, un poco emulando el impuesto a la gasolina que tenemos nosotros, cobra un impuesto a la gasolina y lo destina a la conservación de las áreas protegidas y el bosque. Esa es una estrategia bien interesante, que muy en la línea de lo que se nos planteaba esta mañana. México, mucho más recientemente, estableció un sistema de pago por conservación del bosque financiado con una sobretasa a todos los usuarios de los sistemas de acueducto. Quiero resaltar este tema porque nosotros tenemos esa obligación legal desde el año 74 y la forma en que se ha implementado en Colombia ha sido terriblemente precaria y no ha generado efectos susceptibles de resolver uno de los problemas fundamentales de la implementación que se ha señalado, que son las restricciones financieras que existen en el país. Y quisiera resaltar un último tema de las experiencias internacionales. Guatemala es un país que tiene tal vez un ingreso per cápita 70 por ciento del colombiano, es un territorio que es como la décima parte del territorio colombiano, estableció hace más de 25 años un sistema de incentivos a la conservación del bosque y al uso sostenible del mismo en una población, alrededor del 65 por ciento es población indígena, que empezó a entender con esa política que la única forma de tener una área conservada de bosque es que la población que convivía con esa área pudiera vivir del bosque y desarrollan un sistema de incentivos, el último dato que tengo es 56 millones de dólares en el año 2018, de incentivos a la población indígena para que conserve y use sosteniblemente el bosque. Y tienen un segundo elemento que es fundamental, que creo que Colombia debería plantearse ese reto, tienen concesiones a 30 años de extracción de madera en el bosque natural. Ese concepto a veces puede sonar un poco complicado, pero tiene mucho que ver con la bioeconomía. ¿Y cuál es el concepto? Que el bosque natural, si se maneja adecuadamente, en 30 años un área que haya sido explotada en términos de extracción maderera se recompone y puede mantenerse el bosque, pero con una condición fundamental y lo están planteando claramente en Guatemala. Si a la persona le dan simplemente un incentivo para que conserve y cuide el bosque, esos incentivos no pueden ser eternos, tienen un tiempo limitado y lo que señalan ellos es que si únicamente se les da ese incentivo, apenas se les deje de dar el incentivo ellos adquieren la señal de que ahora sí pueden tumbar el bosque para garantizar su ingreso. En cambio, lo que están haciendo es darle ese incentivo inicial para cambiar su lógica, que empiecen a tener una actividad económica rentable que dependa del bosque y con base en eso tener opciones de seguir con niveles de ingreso, desarrollando muchas otras actividades complementarias, mercados de productos no maderables, turismo es una de las opciones. Además, todo esto está en la Reserva Maya arqueológica concentrado y los resultados son impresionantes. Los incendios forestales, que en muchos casos en Guatemala, como nos decía el ministro también esta mañana aquí en Colombia, son provocados para proponerse de la tierra, están prácticamente excluidos de estas áreas de concesiones, porque los concesionarios están viviendo de este tipo de situaciones. Quería finalizar simplemente haciendo una pequeña reflexión sobre que todo esto requiere un liderazgo y una institucionalidad adecuada. Y sigue siendo terriblemente precario el presupuesto que el mismo Plan Multianual de Inversiones le asigna al sector ambiental. Y obviamente eso es un reto fundamental, no se puede de un momento a otro pretender que una institucionalidad que es débil porque no ha recibido recursos pueda gestionar recursos y mayores inversiones. Pero el plan plantea algo que me parece a mí supremamente importante en alguna de estas estrategias es ponerle los ojos a los cuatro billones de pesos que en el 31 de diciembre de 2018 no fueron ejecutados históricamente desde el sistema de regalías, no para que los cuatro millones se destinen a estos objetos, pero que las instituciones empiecen a pensar que pueden desarrollar sistemas, por ejemplo, de incentivos en estas direcciones a la bioeconomía que están desarrollando su capacidad de entrar en interacción con los decisores de la asignación de regalías para presentar proyectos que sean acordes con estos objetivos que está planteando el Plan de Desarrollo en relación con la bioeconomía. Gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Rudas. Les recordamos a los asistentes que pueden formular sus preguntas a través de papeles en blancos dispuestos para ellos. Para recibir un papel, por favor, levanten la mano. Ahora daremos inicio al debate de preguntas del público. Modera Carolina Urrutia, directora Parques, ¿cómo vamos? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por la paciencia y aguantar hambre. Vamos a dejar esta discusión en diez minuticos concentrados para que podamos ir a comer algo. A diferencia de muchos de los otros temas que hablamos hoy, a mí se me quedó pegada esa imagen que puso nuestro nuevo rector del cableado enredado, que en muchos otros temas tenemos esa sensación constante de quisiera ser borrón y cuenta nueva, pero no puedo. La sensación con bioeconomía es que tenemos un par de cables, el cable de acceso a recursos genéticos es uno que está como enredadito, pero no es tan difícil encontrarle la madeja y en cada plan de desarrollo en realidad ha habido algún avance. Pero de resto tenemos un panorama relativamente limpio de reglamentación y sin embargo no hemos llegado a descubrir esos puntos críticos en los que uno diga esto es lo que va a ser escalable. En la misión de crecimiento verde la lista de tareas es amplia, pero si uno tuviera que priorizar y le preguntaba a Claudia antes de entrar, bueno, si uno tuviera que decir estas son las dos o tres cosas que toca hacer. Uno por supuesto puede ser el presupuesto, otro puede ser un marco de incentivos más amplio en temas tributarios, otro puede ser que el Estado propicie de manera mucho más activa la ciencia y la investigación en los temas de bioeconomía. Pero aprovechando estos diez minutos concentraditos, ¿cuál sería su carta a Santa Claus en una frase? Y voy a dejar a Guillermo de últimas porque acaba de poner las suyas al final de su intervención. De pronto de Claudia y de Silvia, y de Silvia que además le doy la bienvenida a las canchas después de cuatro meses de licencia de maternidad, nos hizo mucha falta, bienvenida. Que si no tanto como funcionaria, quizás como ciudadana, la una cosa que tocaría ser la tarea que ven como ese salto. Y estoy esperando preguntas. Mira, en ese gran valle de la muerte, y yo creo que hay que entender el ciclo de vida de los negocios biotecnológicos, que son negocios que tienen tiempos diferentes porque es finalmente un negocio vido que tiene vida y que cuando uno va a empezar a trabajar con temas que tiene vida, por ejemplo, en el sector farmacéutico o cosmético, en el sector de salud o el tema de propagación de material vegetal, el desarrollo de un prototipo y el desarrollo del prototipo y hacer cumplimiento a requisitos de mercados, los tiempos son muy diferentes. Hablar de un sector, por ejemplo, como el de software o el digital. Un software puede tener un desarrollo en seis meses y estar probando y lanzando y saliendo al mercado al noveno mes, puedes tener innovaciones a un año. Cuando estamos hablando de innovaciones biotecnológicas, sin irme a la extrema que es la farmacéutica, puede haber periodos hasta de 12 años, porque tienes que demostrar que la molécula, mostrar estudios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, los requisitos regulatorios son muy fuertes en este sector como tal y ahí es donde entra un tema de incertidumbre, de riesgos, de tiempos de salidas y de fondos o de mecanismos que nos ayuden a apalancar este tipo de innovaciones. En el país no hay un fondo de inversión especializado, paciencias de la vida, menos para bioeconomía. Hemos encontrado cuatro que le han apostado de manera aislada a apoyarle a algunas empresas que están asociadas en este tema verde, pero falta, o sea, acá falta inversión directa y la etapa temprana, que es pasar finalmente el prototipo a pasar a cumplimiento de requisitos de mercado, que finalmente puede ser pruebas, concepto y aceleración, hay un vacío de ese tipo de instrumentos en el país. Entonces, es porque por eso podemos tener instrumentos para investigación, tenemos una oferta de alta investigación, pero finalmente que esos resultados puedan ser aplicados y se convierta en un negocio viable, escalable, tenemos un vacío por desarrollar allí. Perdón, y voy a alimentar el debate porque precisamente un fondo en el que estamos sentadas, Silvia Ayuda, Inversión de Impacto, cuando se piden proyectos de este tipo, la verdad es que también los proyectos están muy inmaduros, o sea, se necesita inversión a todo lo largo de la cadena, porque todavía hay mucho que está en idea y sobre todo es muy difícil cuantificar, por ejemplo, en un fondo de impacto es muy difícil cuantificar cómo el negocio o la iniciativa o realmente aporta la conservación de la biodiversidad o realmente tiene un componente comunitario lo suficientemente fuerte como para el impacto sea de esa manera. Entonces, solo alimento el debate con esto porque, digamos, hay convocatorias abiertas que buscan y buscan y llegan todavía cosas muy incipientes con pocas métricas que son difíciles de financiar. Y cuando hablas tú de fondos de impacto, hay un montón de fondos en el mundo, pero cuando estamos diciendo es fondo de impacto, pero además innovación, además ciencia y tecnología, es cuando ya se empieza a cerrar ese portafolio de oportunidades como tal. Y más, yo también ahí hago un reclamo a una de las metas, incluso porque entiendo que la meta de bioproductos está asociada a qué conciencia es el que lo ayude a cumplir y que una meta, yo digo que todavía muy poco ambiciosa. Cuando uno lo habla en bioproductos, así habláramos de empresas bioinnovadoras o empresas de base biotecnológica, es otra cosa. Si uno dice Estados Unidos tiene 11 mil empresas de base biotecnológica, Colombia le va a apostar a tener 500 de base biotecnológica, excelente. Y cuando hablamos de bioproductos, la meta del cuatrenio son como 50, porque los otros son… Entonces, eso todavía… estamos todavía muy… No, de 84, pasar de 84 a 2010, perdón, a 210. En… En el cuatrenio. Ok. Sí, a 2030 hasta 500. Entonces, ahí tenemos que apostarle, porque finalmente ese tipo de negocios disruptivos e innovadores, ¿dónde están ese tipo de recursos para impulsarlos? Bueno, no, yo quiero dar una respuesta un poquito más general en el sentido en que yo creo que nosotros tenemos que seguir insistiendo en que Colombia debe aprovechar esa riqueza natural de recursos no renovables para orientar los recursos que generan estos recursos no renovables hacia puestas como la bioeconomía. Y miren que hay tantos fondos, y Guillermo hablaba de regalías, lo que pasa es que, claro, hay tantas necesidades en el país y también muchas de esas necesidades responden a ciclos políticos de las entidades locales, que no termina priorizándose la necesidad de usar esos recursos que nos generan las regalías para poder apostarle a un desarrollo mucho más de largo plazo en el país. Los recursos no renovables se van a acabar, dependiendo obviamente de los precios internacionales y demás. Y no sabemos entonces si no desarrollamos esa base tecnológica, esas economías que generan valor agregado, que tienen mucha mayor oportunidad, digamos, de permear las cadenas de valor global, pues entonces ¿qué va a hacer de Colombia en más o menos 30 años, 30, 40 años? Yo creo que la apuesta debería ser esa y cómo reasignamos recursos que nos generan los no renovables hacia fondos como los que menciona Claudia, requeridos para poder impulsar empresas que sí son riesgosas, pues porque hay un riesgo en el proceso de la prueba de concepto y demás, y además en el tiempo, o sea, la rentabilidad, los inversionistas están buscando rentabilidad en el corto plazo, por eso la necesidad de cubrir esas fallas de mercado también con fondos públicos, porque el privado es muy difícil que esté dispuesto a orientar recursos hacia un negocio que da una rentabilidad muy en el largo plazo. Entonces, yo creo que eso es mucha general que pueda apalancar en la propuesta específica que hace Claudia. Sí, yo quisiera retomar el tema de la institucionalidad y, por supuesto, asociado al tema del financiamiento y la participación del Estado en ese financiamiento. Y yo puse el ejemplo de las regalías precisamente para demostrar que no siempre es la ausencia de recursos la que genera los cuellos de botella. Esos cuatro billones de pesos que no se habían ejecutado hasta el año pasado, buena parte de ellos que además estaban orientados hacia ciencia y tecnología tuvieron que ser redestinados a inversión en infraestructura porque no hubo capacidad de resolver esos conflictos de intereses que existen entre una institución como Conciencias, que quiere focalizar esos recursos, y los intereses locales que generan unos bloqueos muy grandes. En ese sentido, yo creo que uno de los elementos centrales que hay que establecer es cuáles son aquellas oportunidades de focalización en donde la bioeconomía se compatibilice de una manera muy fuerte con otros objetivos de las políticas públicas. Y es indudable que el tema de la biotecnología y todos los usos que pueda tener la modificación del material biológico es en el largo plazo una estrategia muy útil. Sin embargo, creo que en el momento actual, si no logramos compatibilizar el tema de la bioeconomía, como yo lo dije en mi presentación, en el tema del control de la deforestación y el manejo de la interacción que existe con otros conflictos de uso del territorio, vamos a estar muy lejos de poder en el futuro contar con ese material genético que nos suministre la materia prima para hacer la biotecnología. En ese sentido, creo que resolver esos problemas de plantear estrategias que realmente compatibilicen la economía forestal con la conservación del bosque y que sirvan para resolver problemas de condiciones de vida de las poblaciones locales, que en este momento nos lo decían esta mañana. Es allí donde hay que focalizar los temas de control de la pobreza y de la inequidad. Todos esos temas se concentran de manera muy fuerte, así como los temas de construcción de la paz en estas zonas en donde están los grandes índices de deforestación. Voy a hacerles una pregunta que viene del público, me voy a quedar con dos embolsadas, pero una es, ¿cuáles son las universidades que más, que están muy vinculadas a esta cadena y donde se está haciendo más trabajo? No sé si Claudia, Silvia, tengan… Bueno, mira, nosotros acabamos de hacer un mapeo de Bogotá, un mapeo biotech de Bogotá, tenemos otro de Medellín y estamos empezando con Cali. La universidad que más portafolio de grupos de investigación tiene, pues es la Universidad Nacional, eso es natural. Universidades como la Nacional de Antioquia y la Universidad del Valle, que son las de digamos de orden público, tienen una fuerte componente de grupos de investigación, pero tenemos universidades privadas destacadas desde la misma Javeriana, la Sabana. La Sabana nos mostró un portafolio amplísimo de prototipos que están trabajando en el tema bio y que tienen interés de hacerle push de salida como tal. En Medellín está AFIDE, está la Medellín, está el SES, está el ICESI, en Santander está la UIS con el mismo CENIVAC, con este tipo de portafolio. En el eje cafetero está la Politécnica de Pereira, la de Manizales, mejor dicho, casi que todas las universidades tienen al menos una actividad que tenga que ver con este tema bio, o sea, o por temas ambientales o porque están haciendo valorización del tema del agro o porque quieren componente fuerte de biotecnología. Muchísimas gracias. Me quedo con dos excelentes preguntas. Una es el impacto del protocolo de Nagoya y de las medidas ABS, que creo que además requiere más extensión de la que tenemos ahorita. Y otra es el potencial que tiene la bioeconomía para realmente intervenir en las economías ilegales específicamente. Los cultivos, que yo creo que es todo, pero que tenemos casi que lo mismo que en el panel anterior, el tema es la confiabilidad. En todos estos temas innovadores, ofrecerle a las comunidades sustitución a cambio de proyectos que son tan innovadores, pues si no sale bien, afecta muchísimo la confianza de esa relación entre estas comunidades cocaleras, sobre todo, y el Estado, que de por sí ya es muy precaria. Entonces, creo que mientras entremos a solucionar esos problemas de confiabilidad, va a ser una opción, por supuesto, tremendamente potente para el futuro del país. Muchísimas gracias.